bienvenidos al canal de youtube defiende tu fe canal oficial te pedimos por favor que des like manito arriba a este vídeo para que pueda ser recomendado a más personas por youtube para predicación del evangelio también te pedimos por favor si es de tu agrado que te suscribas a este canal para más vídeos como este vamos a observar a continuación un debate sobre la intercesión de los santos fallecidos no sobre los ángeles sobre los santos fallecidos y sobre a quién debe ser dirigida la oración a dios o a los santos fallecidos es un debate entre el cristiano evangélico joven david iván tabilo de chile versus el apologista católico teólogo de años max roper sobre la intercesión de los santos fallecidos esta es simplemente una introducción sin más que decir vamos a disfrutar del debate adelante muy bien que dios les bendiga mis amados hermanos en cristo les saluda su hermano en el señor nuestro señor jesucristo joel moody directamente desde la ciudad de lima la república del perú estamos nuevamente en una transmisión aquí en tu canal de youtube conociendo la verdad por favor te pido a ti mi amado hermano y mi amada hermana amigo y amiga que nos está siguiendo en este chat que puedas compartir esta transmisión en las diferentes redes sociales por favor facebook whatsapp instagram messenger por favor comparte esta transmisión para que pueda llegar a los diferentes rincones de este mundo así que sin más preámbulos les voy a dar ya lugar al al nuestro moderador que nos acompaña el día de hoy para que se haga cargo del debate que se va a estar llevando a cabo entre dos exponentes acerca de un tema muy interesante que el mismo moderador lo va a presentar así que adelante mi estimado cristian todo tuyo el debate muy buenas tardes para todos amados hermanos que la paz de nuestro señor jesucristo esté con todos ustedes en esta tarde los convocamos a ustedes para que hagan presencia en este hermoso compartir en este hermoso debate que van a tener david iván por el lado de la iglesia cristiana evangélica y por el otro lado por el lado de la iglesia católica el representante esa tarde va a ser más roper calvo apologista también entonces esperemos que sea del agrado de todos ustedes este debate les voy a presentar el formato va a ser 20 minutos de cada exponente 15 minutos de contrarreputación de cada exponente la tercera parte será siete minutos de contrarreputación de cada exponente y la última parte del debate van a ser unas preguntas serían dos preguntas de cada exponente pero el exponente que le toque la respuesta el otro exponente puede contrarreputar lo que responde el exponente si me hago entender o sea vamos a tener preguntas respuestas y reputación a las respuestas los tiempos serían d un minuto para formular la pregunta tres minutos para responderlas y dos minutos para reputarlas tendrán ellos también cada uno un minuto de presentación y un minuto de despedida entonces sin más preámbulos démosle la bienvenida a david iván para que se presente david iván preséntate por favor bien muchas gracias cristian muchas gracias al moderador muchas gracias al apologista católico max roper calvo y bueno primeramente muchas gracias al señor jesucristo primeramente y también gracias a el día de hoy estoy en la casa de un amigo llamado mario valdivia que está conmigo bien mi nombre es david iván soy cristiano evangélico del canal de youtube defiende tu fe ahí pueden encontrar muchos debates de mi persona y algunas refutaciones soy del país de chile el día de hoy voy a presentar mi fe que es orar al padre en el nombre de jesús orar vivos por vivos como lo enseña la biblia sin tantas suposiciones y voy a dar respuesta a algunos argumentos que utilizan apologistas católicos para decir que los santos del cielo están intercediendo y que la gente de la tierra puede elevar sus plegarias a ciertos santos del cielo etcétera quiero explicar que el día de hoy va a ser un debate con respeto yo de verdad estoy muy bien con max como como amistad se puede decir y bien lo invito a todos a que escuchen este debate lo compartan le mando también un saludo a mi hermano israel gómez al siervo apolos y también bendiciones al hermano joel moody por abrir la transmisión y al hermano johnny soyer que es el dueño del canal sin más que decir muchas gracias y adelante moderador muchas gracias por tu presentación recuerden hermanos y hermanos que el tema es la intercesión de los santos vamos ahora con el apologista católico más roper calvo desde eeuu adelante max muy buenas tardes christian monera le saluda el apologista cristiano católico más roper calvo en vivo y en directo desde la ciudad de nueva york soy costarricense estadounidense y el día de hoy precisamente voy a defender la verdad de la intercesión de los santos voy a dar pruebas no solamente bíblicas sino históricas e inclusive arqueológicas que ustedes no lo crean y otras cositas más que le tengo reservado para el final de este debate para defender esta verdad de la intercesión de los santos muchísimas gracias a mi amigo mi hermano cristian monera por haberse prestado para para este moderar este debate a mi amigo david iván este que nos acompaña de chile y este a mis hermanos de huella católica que les pedimos que se suscriban a su canal huella católica a todos mis hermanos de huella católica a todos los apologistas y mis hermanos católicos que en este momento están apoyándome aquí en esta transmisión en vivo y en directo adelante muchísimas gracias hermano max ahora vamos a pasar al primer tiempo déjenme poner el cronómetro y va a empezar exponiendo el apologista david iván déjenme poner el cronómetro por acá en un segundito amados hermanos recuerden suscribirse en el canal conociendo la verdad y darle del link en la campanita y recuerden que también se pueden suscribir al canal huella católica y darle a la campanita vamos con el cronómetro david iván me avisas cuando estés listo absolutamente listo listo entonces a mi señal david iván puedes comenzar en tres dos uno adelante bien bien para comenzar explico que este debate se define en base a la escritura mi oponente católico tendrá que demostrar un texto de la biblia donde un creyente de la tierra haya elevado sus oraciones a un santo fallecido del cielo y que este santo fallecido del cielo haya escuchado desde el cielo a la tierra tal oración del creyente de la tierra y que se haya cumplido tal petición pero mi oponente católico no podrá demostrarlo quedará totalmente refutado y se le hará imposible ya que no enseña no enseña lo que la biblia enseña sólo hace suposiciones erróneas y lo voy a demostrar los evangélicos y enseñamos lo que dicen los apóstoles los profetas los escritores jesús y lo voy a demostrar toda oración en la biblia va dirigida directamente a dios no por medio de santos fallecidos cerca de 650 oraciones se mencionan en toda la biblia tanto en el antiguo y nuevo testamento y ninguna de estas se le pide intercesión a los santos fallecidos del cielo todas las oraciones dirigidas desde la tierra hacia el cielo van directamente a dios no por medio de santos fallecidos la biblia claramente sin suposiciones enseña que es lícito invocar al padre juan 16 23 y juan 14 del 3 al 14 que dice lo siguiente todo lo que pidieras al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo no dice todo lo que pidas a maría dice todo lo que pidas al padre directamente en el nombre de jesús también dirigir oraciones al hijo directamente apocalipsis 22 20 también orar directamente al espíritu santo segunda de corintios 13 versículo 14 no obstante sólo el hijo y el espíritu santo en calidad de paracletos espero mi oponente sepa que es paracletos como abogado juan 14 26 primera de juan 2 1 pueden interceder por nuestro socorro la biblia enseña claramente sin suposiciones que el hijo intercede por nosotros hebreo 7 25 25 y romanos 8 34 que dice que jesús intercede por nosotros pero nada de esto se dice ni de maría ni de los santos fallecidos yo he demostrado claramente sin suposiciones que jesús y el espíritu santo intercede por nosotros y he mostrado claramente que los apóstoles y profetas y los escritores sólo oraron directamente al dios trino jesús enseñó a orar al padre directamente juan 14 del 13 al 14 pero mi oponente católico no podrá dar ningún texto de la biblia donde maría aparezca intercediendo desde el cielo a la tierra ni mucho menos textos donde la biblia enseñe a orar a santos fallecidos o que el apóstol juan que fue el último apóstol en fallecer en la isla de pasmo a pasmo pasmo haya haya elevado sus plegarias a los apóstoles que estaban fallecidos entonces no hay evidencia bíblica alguna como tampoco hay evidencia que en todo el nuevo testamento de que los cristianos hayan enseñado que cuando maría sea arrebatada supuestamente al cielo después de eso ellos podían elevar sus plegarias directamente a maría para pedir su intercesión tampoco la biblia enseña que los santos del cielo y maría puedan escuchar miles de oraciones de miles de creyentes de todo de todas partes del mundo al mismo tiempo eso no enseña la biblia pero la biblia sí enseña claramente que dios es omnipresente y omnisciente que está en todo lugar al mismo tiempo y todo lo ve y todo lo sabe eso lo pueden encontrar en jeremías 57 15 salmos 139 del 3 al 10 jeremías del 23 al 20 del 23 al 24 hechos 17 versículos 27 proverbios 15 3 que dice que todos los ojos de los ojos de dios están en todo lugar omnipresente pero jamás la biblia dice esto de que estos atributos los tengan los santos fallecidos además dios todo lo sabe juan 3 20 dice porque dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas otros textos son salmos 144 7 versículo 4 hebreos he podido que lo muerto por favor hebreos 413 hace calor bien pero nada de esto se dice de los santos fallecidos sólo de dios son atributos únicos de dios y no hay nadie como dios lo dice isaías 47 del versículo 9 el versículo 10 el que quería ser como dios y tener sus atributos de cali de de deidad era satanás la mayoría de apologistas católicos y lo digo con el máximo respeto del mundo están teniendo el mismo pensamiento de satanás que quiso ser igual a dios en sus atributos isaías capítulo 14 versículo 13 la biblia claramente enseña que los cristianos de la tierra podemos pedir orar a favor de otros cristianos de la tierra vivos por vivos primera de timoteos capítulo 2 versículo 2 filipenses 1 versículo 19 salmos 122 versículo 6 hop 42 versículo 8 romanos 10 versículo 1 santiago 5 versículo 14 jeremías capítulo 29 versículo 7 mateo 5 versículo 44 segundo de timoteo 4 versículo 16 primera de timoteo 2 1 y etomax no lo puede negar bien la biblia jamás enseña que los santos del cielo puedan interceder por los de la tierra cuando la biblia haga silencio es mejor quedarse callado pero mi oponente católico afirma lo que no puede probar si dios no nos revela algo es mejor dejárselo a dios ya que las cosas reveladas son para nosotros pero las cosas secretas pertenecen sólo a dios como lo dice deuteronomio 29 29 deuteronomio 29 29 ahora advierto a los oyentes en este debate es muy posible que mi oponente católico apelará a una falacia a ignorante argumentando según el quedado a que supuestamente la biblia no prohíbe la intercesión de maría ni de los santos ni se niega explícitamente su intercesión entonces por ende ellos si lo pueden hacer y pueden pedir su intercesión y elevar sus plegarias a ello tal como lo hizo en un debate del 26 de mayo sobre la intercesión de los santos en el canal huella católica lo digo con respeto pero mi oponente católico no caiga en este tipo de falacia nuevamente que sólo deja deja en evidencia su falta de argumentación dar ejemplo de una falacia ignorante sonará ridículo pero este es el tipo de falacia ignorante que utiliza mi oponente un individuo puede decir como la biblia no dice que el que en el planeta marte hay construcciones artificiales extraterrestres por lo tanto si existe esas civilizaciones y esas construcciones en marte lo cual sería totalmente absurdo llegar a tal a tal conclusión pero esa es la lógica de mi oponente lo cual él ha utilizado ese tipo de lógica en otros debates mi oponente tiene la carga de la prueba de demostrar que los santos del cielo escuchan a millones de oraciones y que interceden y que los apóstoles y profetas enseñaron tal cosa yo por mi parte estoy bajo el fundamento los apóstoles y profetas y todos ellos oraron directamente a dios a continuación de respuesta punto por punto algunos argumentos que podría utilizar mi oponente católico ya que en otros debates lo ha utilizado no es refutación sino es simplemente dar respuesta bien punto uno mi oponente católico en un debate que tuvo el 19 del mes de octubre en huella católica llamado debate la intercesión de los santos en el minuto 20 con 40 segundos utilizó segundo de pedro 1 15 sacándolo fuera de su contexto este texto dice lo siguiente también me esforzaré me esforzaré con más desempeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo según mi oponente católico este texto indica que de acuerdo a su debate del año 2019 que el apóstol pedro ayudará a la iglesia después de muerto y por ende ayudará a la iglesia con intercesión después de estar ya muerto pero esto es totalmente falso el texto sólo enseña que pedro ayudará a la iglesia estando vivo no después de muerto pero es esa esa ayuda será será recordada a pesar de que ella no esté con nosotros aún recordamos a pedro por sus cartas y pertene y permanecen esas instrucciones escritas incluso después de la muerte esa ayuda aún sigue en nosotros por los escritos de pedro a pesar de que pedro esté muerto el texto dice que pedro se esforzará en la tierra para que se hacen para que esas enseñanzas instrucciones sean recordadas para siempre a pesar de que él fallezca lo sigan recordando vamos a la traducción dios habla hoy que le gusta a mi oponente y me lo ha dicho de segunda de pedro uno quince que dice lo siguiente pero haré todo lo posible para que aún después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas el texto dice haré todo lo posible me esforzaré para que ojo con la palabra para que después de mi muerte el texto no dice haré lo posible después de mi muerte directamente no el texto dice haré todo lo posible para que después de mi muerte aparece la palabra griega de la raíz ejo está con esta con esta conjunción está está conjugada el jugo conjugado de la manera tengáis el que es totalmente verbal tiene una función verbal el texto puede ser traducido como para que tengáis como una causa esto quiere decir que a causa de lo que pedro hizo en vida dejando estas cartas la iglesia seguirá recordando las instrucciones de pedro a través de sus cartas voy a dar un ejemplo un padre pudiera decir a sus hijos yo trabajaré con diligencia para que tengáis alimento incluso después de mi muerte de este ejemplo no se puede llegar a deducir que este padre después de familia va a trabajar después de estar muerto el ejemplo no dice voy a trabajar después de muerto el ejemplo dice voy a trabajar para que después de mi partida simplemente se deduce que trabajará en la tierra con esfuerzo para que sus hijos tengan de comer y vivir a pesar de que el padre ya no esté con ellos quizá el padre le dejo una herencia etcétera para que puedan vivir incluso después de que él muera de la misma manera en segunda de pedro uno quince que utiliza mi oponente el texto no dice yo me esforzaré con diligencia para que recuerden estas cosas estando muerto no el texto dice yo haré todo lo posible después después de muerto tampoco dice eso el texto dice haré todo lo posible para que el griego es jim entonces no se puede deducir que el esfuerzo será en el cielo al contrario de esto se deduce que pedro en la tierra se esforzará enseñando por cartas para que la iglesia recuerde todas las enseñanzas de pedro y no la olvide incluso después de su partida de pedro la iglesia seguirá recordando las instrucciones y enseñanzas a través de esas cartas cosa que la seguimos recordando y esas cartas perduran hasta el día de hoy la biblia católica traducción santa biblia de la palabra griega estudazos de segunda de pedro lo traduce como esfuerzo según mi oponente católico en el cielo pedro se tiene que esforzar tiene que hacer todo lo posible que también se traduce como esfuerzo obviamente que el esfuerzo es en la tierra no en el cielo que porque el cielo para descanso apocalipsis 6 versículo 11 la palabra esfuerzo es estudazo que también significa ser esfuerzo también se puede traducir como haré todo lo posible y esto lo vemos en en lo anterior el texto del pasaje segunda de pedro uno del versículo 13 al 14 estos textos que se salta mi oponente católico max roper en su debate estos textos dice lo siguiente yo considero junto justo que mientras esté en este cuerpo estimular o recordarlo estas cosas como podemos leer en el versículo 13 del texto dice yo considero justo que mientras esté en este cuerpo en la tierra cuerpo terrestre recordarle estas cosas por lo tanto pero le recordará estas cosas mientras él estaba vivo mientras él estaba en su cuerpo terrenal no después de muerto pero él sabía que él iba a morir el versículo 14 y dejó estas cartas para que se sigan recordando a pesar de que ya no esté con nosotros por eso dejó estas cartas o que me diga que otro recuerdo dejó bien entonces ahora vamos al texto más antiguo vamos al griego coiné en el códice sinaítico para mi oponente católico se le hará imposible refutar el texto griego de la hermenéutica bíblica de sintaxis contexto histórico etcétera y que no me venga con que él sabe inglés estos textos fueron escritos en griego coine no en inglés estamos analizando la gramática y la etimología no haciendo nuevas traducciones sino viendo la gramática de los verbos griegos ahora explicaré segunda de pedro uno quince desde la sintaxis griega bien en primera de pedro tenemos un pronombre personal túton quien es un genitivo neutro plural un genitivo de contenido este genitivo funciona como adjetivo que está calificando un sustantivo esto quiere decir que esta iglesia o estos creyentes que pedro le escribe ellos contienen y tienen dentro de su memoria las instrucciones y enseñanzas que pedro se les ha dicho se la había dicho y la van a contener en su memoria aunque la apóstol pedro esté muerto y la van a seguir conteniendo para siempre incluso hasta el día de hoy nosotros seguimos teniendo conteniendo en la mente lo que le apóstol pedro perdí escribió por lo tanto ese texto que ha utilizado mi oponente no le va a servir en este debate y espero lo defienda punto dos mi oponente en un debate que tuvo el 19 del mes de octubre en huella católica leyendo un solo texto para sacarlo fuera de contexto de lucas 15 versículo 7 que dice lo siguiente os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento mi oponente podrá decir que la interpretación de este texto es que se basa que en el cielo hay alegría por un pecador que se arrepiente y en ello estoy de acuerdo pero podrá agregar que estos santos y ángeles del cielo se alegraron porque vieron desde el cielo a la tierra al pecador en el momento exacto de su arrepentimiento en pocas palabras podrá decir que los habitantes del cielo se enteran del arrepentimiento de los pecadores porque estos habitantes del cielo gozan de la facultad de saber y ver que observar el momento exacto del arrepentimiento de los pecadores escuchar oraciones etcétera en pocas palabras algo similar a la omnipresencia y omnisciencia pues y que por ende pueden escuchar nuestras oraciones desde el cielo a la tierra pero es totalmente falso y lo voy a demostrar y se lo voy a demostrar a mi oponente el hecho de que los habitantes y esto se lo explica Wilfred Misael y luego el hermano Fabián Gutiérrez también se lo explicó a Max y yo en un debate anterior se lo expliqué al apologista que es que le mando saludos Wilfred bien el hecho de que no se había hecho el tiempo pero un momentico que Max Max no aparece en pantalla si está Max en pantalla está en pantalla que vuelva a la pantalla Max esperemos un momentico que de pronto voy que tuvo fallas con el internet queremos que vuelva a la pantalla igual te paré tu tiempo vale gracias cuánto me queda Cristian lo tienes parado mira cuánto llevo Cristian es que no puedo ver la pantalla llevas casi 14 minutos llevas 13 minutos con 46 segundos bien la verdad yo también te veo la pantalla yo te lo muestro a la audiencia para que vea que no te preocupes entonces esperemos a Max mientras tanto hermanos vayan suscribiéndose al canal conociendo la verdad y suscríbase también al canal de Hoya Católica vamos a ir dando unos saluditos a las personas que nos acompañan en este debate que trata de la intervención de los cambios es tiempo de cambio saludos bendiciones blanca fernández saludos bendiciones gabriel santilla bendiciones francisco salazar bendiciones aló aló volvió volvió el hermano malo quiero pedirles por favor los que me están viendo mis hermanos católicos no me llamen estoy en debate no me llamen ustedes saben perfectamente que hoy iba a partir a las 4 de la tarde hora de Nueva York 5 de la tarde hora de Chile no me llamen por favor llámeme después del debate por favor se los pido no me llamen porque se corta la señal se corta la comunicación adelante hermano Cristian no llamen a Max no llamen a Max David te voy a volver a poner el tiempo bien apáguenlo bien te me dice y apagan los micrófonos bien mi señal un momentico y en 3 2 1 dale bien voy a comenzar nuevamente con mi punto 2 bien mi oponente en un debate que tuvo el 19 del mes de octubre en huella católica al cual le mando saludos a ese canal leyendo un solo texto que lo saco obviamente de contexto hablo de Lucas 15 versículo 7 que dice lo siguiente os digo que de la misma manera habrá más costo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento mi oponente en base a este texto dice que los ángeles y los santos del cielo se alegraron porque dando a entender porque tienen una capacidad parecida a la omnipresencia y omnisciencia que pueden ver o escuchar lo que sucede en el momento exacto o sea que prácticamente vieron y escucharon el momento exacto del arrepentimiento del pecador que se arrepintió y por ende se alegraron pero esto es totalmente falso yo lo voy a estar demostrando rápidamente contundentemente fuertemente increíblemente impactantemente bien el hecho de que los habitantes se enteren del arrepentimiento de un pecador no significa que estos habitantes celestiales o ángeles santos hayan podido escuchar o ver el momento exacto del arrepentimiento del pecador voy a poner un ejemplo si hoy me entero yo david iban me entero por una carta de que una de que un amigo o por un vecino me entero que un familiar lejano que estaba perdido en el pecado y dios lo ha llamado externamente por la predicación del evangelio de tal forma que aquel familiar mío ha confesado públicamente que es cristiano y se ha arrepentido yo me voy a alegrar mucho pero esto para nada implica que yo estuve consciente en el momento exacto que cuando mi pariente se arrepintió no necesariamente yo estuve en el momento exacto el hecho alguien me lo podía haber informado por teléfono alguien me podía haber avisado dado la noticia y sin que yo esté en ese lugar el hecho de que en el cielo haya alegría cuando un pecador se arrepiente y vuelve a los caminos de dios no implica necesariamente que los santos en el cielo estuvieron presenciando aquel acto de exacto del dicho arrepentimiento y eso se lo ya se lo explicó mi hermano fabián gutiérrez a mi oponente católico max analicemos el texto exegéticamente de lucas quince siete y obviamente los pasajes que se salta a mi oponente este texto de aquí del versículo capítulo quince versículo siete de lucas dice lo siguiente os digo que así habrá más cosas gracias los digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de arrepentimiento como vemos evidentemente los ángeles están incluidos en el regocijo celestial lucas quince días entonces este texto enseña que cuando un pecador se arrepiente y vuelve a los caminos de dios hay alegría en el cielo pero pregunto cómo podemos concluir de esto de este solo texto que dicha frase implica que los que están en el cielo son conscientes del momento exacto de del acontecimiento que sucedió en la tierra del arrepentimiento es muy hipotético llegar a tal conclusión que se basa más en una exégesis que en una verdadera exégesis pero esa es la lógica de mi oponente católico analicemos el contexto inmediato que siempre salta mi oponente católico en sus debates que también se saltó en el debate con fabián y en el debate con que luis de la rosa bien en el versículo cuatro y cinco de lucas quince que se salta mi oponente en su debate dice lo siguiente que hombre de vosotros que tiene cien ovejas y pierde de ella y no deja a las noventa y nueve en el desierto y va atrás de la que se perdió hasta que la haya como podemos leer esta es la parábola de la oveja perdida el buen pastor representa a cristo la oveja perdida es el pecador arrepentido los noventa y nueve ovejas que están en el redil son los noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento porque ya están en el camino de dios y vemos que el pastor o sea dios va a buscar a las ovejas perdidas o la oveja perdida al pecador lo toman sus hombros y se la y se alegra en el versículo seis dice lo siguiente regresando a casa reúne a sus amigos y a los vecinos y le dice alegraos conmigo pues allí a mi oveja perdida repito y regresando a la casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice otras traducciones dicen y le dan la noticia el versículo seis del mismo pasaje que utiliza max como podemos leer el texto dice que el pastor reúne a sus vecinos y amigo o sea a los santos ya los ángeles a quien representan los vecinos y amigos en esta parábola a los ángeles y a los santos a los ángeles les da la el cristo o dios les da la noticia que encontró a la oveja perdida en el caso espiritual sería dios dando la noticia a los ángeles ya los santos vecinos y amigos que una oveja perdida regresó en el caso espiritual el pecador arrepentido y esto lo dice el texto de lucas quince cinco que mi oponente apologista romano no 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 lee en sus debates bien porque no le conviene pienso no el versículo siete de lucas quince dice lo siguiente os digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo el texto dice de la misma manera en mi oponente debería estudiar que es la palabra griega que se utiliza para decir decir de la misma palabra de la misma manera del mismo modo o así en este texto la palabra griega es huir que de acuerdo al diccionario bíblico estron de griego significa de la misma manera refiriéndose a lo que procede procede o sigue o de la misma forma o semejante o de igual forma por lo tanto jesús estaría diciendo que de la misma manera como el pastor terrenal reúne a sus vecinos y amigos para dar la noticia de que su oveja perdida ha sido hallada y junto a regocijarse o alegrarse de igual manera dios como el buen pastor celestial reúne a sus vecinos y amigos a los santos ya los ángeles y les da la noticia de que un pecador se arrepintió por lo tanto no hay ninguna implicación de que los santos y ángeles fallecidos los santos fallecidos perdón hayan oído y visto el momento exacto de la conversión del pecador ni mucho menos que estos hayan participado para que el pecador se arrepienta por lo tanto el contexto no da lugar a falsas interpretaciones imaginarias de mi ponente católico que hizo en su debate sobre la intercesión de los santos del diecinueve de octubre en el canal de guaya católica además mi oponente católico en su debate del veintisiete de mayo del dos mil veinte contra el presbiteriano el angélico fabián gutiérrez en el minuto cincuenta con cuatro segundos caricaturiza tal explicación que he hecho de decir que dios les avisa a los santos diciéndole oye oye un joven de chile se arrepintió eso no lo sabemos bien muchas gracias 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 20 minutos con 29 segundos david iván muchas gracias por tu primera intervención ahora vamos a pasar a la primera intervención del apologista católico marro percal me avisas hermanito cuando estás listo para ponerte el cronómetro si avísame cuando falte un minuto un minuto para que termine mi mis 20 minutos de visión gracias a bien a mi señal un segundito yo te espera espérate un segundito me avisas cuando está listo pero te si espérate para acomodar acá la mi celular ok bueno estoy completamente listo 100% listo hermano max entonces vamos en 321 adelante bueno en el catecismo de la santa iglesia católica dice lo siguiente numeral 956 la intercesión de los santos por el hecho de que en los cielos están más íntimamente unidos con cristo consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad no dejan de interceder por nosotros ante el padre presentan por medio del único mediador entre dios y los hombres cristo jesús los méritos que adquirieron en la tierra su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad esto lo dice el catecismo de la santa iglesia católica de numeral 956 para entender cómo es posible que los santos pueden interceder por nosotros debemos de entender de que todos somos el cuerpo de cristo los santos que están en el cielo son parte del cuerpo de cristo no 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 dejaron de ser parte del cuerpo de cristo cuando ellos murieron y fueron al cielo siguen siendo parte del cuerpo de cristo entonces son parte de la familia de dios y además de recordar que una familia todos se comunican el padre la madre los dios se comunican de manera que es imposible imaginar que no haya comunicación en una familia y tanto la iglesia triunfante la iglesia que está en el cielo como la iglesia peregrinante que somos nosotros somos parte del cuerpo de cristo y en un mismo cuerpo las partes de ese cuerpo se comunican por eso hay una comunión o sea una unión común entre la iglesia perdón entre la iglesia peregrinante que somos nosotros y la iglesia triunfante que está en el cielo podemos ver signos de esta intervención en por ejemplo en isaías capítulo 6 versículo del 6 al 7 leemos lo siguiente en ese momento uno de aquellos seres uno de aquellos seres o sea hablando de los serafines uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí con unas tenazas sostenía sosteniendo una brasa que había tomado de encima del altar y tocándome con ella la boca me dijo mira esta brasa te ha tocado tus labios tu maldad te ha sido quitada tus culpas te han sido perdonadas porque fue porque no fue dios directamente que le quitó los pecados a isaías dice que fue un ángel dice aquí bien claro que un ángel fue y voló donde estaba isaías y le tocó los labios y dijo tus pecados te han sido perdonados pero no se supone que solamente dios puede perdonar pecados no un ángel no un ser humano pero el ángel dice tus pecados te han sido perdonados qué significa esto que este ángel intercedió por isaías para que sus pecados fueran perdonados si ciertamente fue dios quien quien lo perdonó pero dios utilizó un mediador un intermediario intermediario que fue un serafín para que a través de este serafín los pecados de isaías fueran perdonados porque no fue dios que le tocó directamente los labios ahí de isaías fue un ángel fue un serafín entonces ahí vemos la intercesión la intervención de un ángel directamente para que este pecado de isaías hubiera sido perdonado por dios porque sin acabo de dios quien perdona pero este ángel se vio de intermediario de intercesor aquí vemos la intervención de los ángeles en la intercesión isaí perdón sacaría es capítulo 3 versículo el honor 5 dice luego el señor me mostró en una visión a josué debemos de recordar que el libro de sacaría fue escrito más o menos cuatro siglos o tres siglos antes de cristo josué que fue el sucesor de moisés había muerto hacia alrededor del año 1200 antes de cristo unos 600 700 años antes de que el libro de sacaría fuera escrito y sacaría tuvo una visión de josué vamos a ver qué nos dice esta esta visión que tuvo sacaría más o menos unos 700 años después de la muerte de josué luego el señor me mostró en una visión a josué el sumo sacerdote que estaba de pie en presencia del ángel del señor al lado derecho de josué estaba el ángel acusador o sea el demonio obvio el ángel acusador que se disponía a acusarlo entonces el ángel del señor le dijo al ángel acusador o sea el ángel señor le dijo al demonio al ángel acusador que se disponía a acusarlo entonces el ángel del señor le dijo que el señor te reprenda que el señor que ama a jerusalén te reprenda pues este hombre o sea hablando de josué o por supuesto es como un carbón encendido sacado de entre las brasas josué vestido con ropas muy sucias vamos a ver qué significan esas ropas sucias porque estamos hablando de una visión de una persona que ya había muerto que estaba muerta el alma de josué josué perdón vestido con ropa muy sucias permanecía de pie en presencia del ángel del señor entonces el ángel ordenó escuchemos bien el ángel ordenó a sus ayudantes o sea otros ángeles obvio el ángel le ordenó a sus ayudantes que le quitaran josué aquella ropa sucia vamos a ver qué significan esas ropas sucias no pueden ser ropas sucias literales porque debemos recordar que josué ya estaba muerto josué el sucesor de moisés había muerto unos 600 años antes del profeta sacarías así que debemos recordar qué qué significa estas ropas sucias dice luego le dijo o sea le dijo el ángel a josué mira esto significa que te he quitado tus pecados o sea el ángel le está diciendo a josué que le ha quitado sus pecados le he quitado sus pecados ahora voy a hacer que te vistan de fiesta enseguida ordenó a sus ayudantes que pusieran o soy un turbante limpio en la cabeza ellos se lo pusieron y después le vistieron con ropa de fiesta que que simboliza esta ropa de fiesta santidad pureza mientras tanto el ángel permanecía de pie fíjese bien el ángel le dijo te he quitado tus pecados otra vez no supone que lo único que puede quitar pecados es dios no un ángel no una persona no la virgen maría no un sacerdote eso se supone que los evangélicos señalan que solamente dios puede perdonar pecados pero él le dijo te he quitado tus pecados qué significaba la ropa sucia que josué si bien había sido un hombre santo había muerto con ciertos pecados veniales digamos así no pecados mortales y a través del ángel a través del ángel dios interviene y dios borra quita ese pecado que tenía josué por eso la ropa sucia se imbolicaba en el pecado entonces dios está utilizando al ángel como intermediario el ángel está viviendo como un intercesor intercesor un medio por el cual dios está perdonando está borrando está limpiando el pecado de josué descrito en sacarias capítulo 3 versículo 1 al 5 así que las criaturas en el cielo pueden interceder pueden intervenir pueden ser este intercesores pueden ser intermediarios por el cual dios puede hacer una una este acción en esta persona en este caso dios perdona pero fíjense bien que el ángel le dice yo te he perdonado tus pecados pero realmente dios no dice que dios los perdonó dice que el ángel pero realmente sabemos que la acción es hecha por dios dios estaba utilizando un intermediario estaba usando un ángel que le dicen los protestantes no los católicos usan intermediarios uno tiene que ir directamente directamente a dios mi oponente va a tener que refutar este texto y no va a poder hacerlo mi oponente va a tener que explicar por qué por qué dios no porque el texto de sacarias no dice que dios directamente perdonó el pecado de de josué porque dice que un ángel se lo perdonó porque dios tuvo que utilizar un intermediario nadie supone que las que hay que las cosas tienen que ser directas entre dios y los hombres no debe haber intermediarios no se supone que no debe existir la virgen maría un ángel un santo solamente tiene que ser entre dios y los hombres falso la vida dice que hay intermediarios isaías capítulo 6 versículo 6 6 7 sacarias capítulo 3 versículo 1 al 5 que nos dice el libro de tobir capítulo 12 versículo 12 pues bien dice el ángel rafael a tobir tobir mientras tú y sarah oraban yo escuche repito ante la presencia gloriosa del señor para que él las tuviera en cuenta y yo mismo hacía y eso mismo yo hacía cuando tú enterrabas a los muertos mi oponente podría decir si bueno si es cierto el libro rafael o intercede intercedía por 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 tobías es cierto ahí lo dice pero yo no creo lo que dice el libro de tobías el libro de tobías no es un libro inspirado por dios pero aunque mi oponente no considera el libro de tobías un libro inspirado por dios esta es una prueba para nosotros inspirada por dios pero también es una prueba histórica mi oponente no podrán negar que es una prueba histórica de que los judíos antes de cristo creían en la intervención de los de los ángeles creían que los ángeles podían interceder por nosotros y se cree y se supone que los protestantes dicen que sólo jesucristo intercede por nosotros ni los ángeles pueden interceder ni la vida en maría ni los santos ni ninguna criatura que esté en el cielo puede interceder sólo jesucristo eso lo enseñan los protestantes y él se lo enseña mi amigo evangélico de vidiván pero el libro de tobías aunque mi amigo no lo considera un libro inspirado es una prueba histórica de que los judíos antes de cristo creían en la intercesión de una criatura celestial por por el pecado de los hombres segunda de macabeos capítulo 15 versículo de 12 al 14 dice lo siguiente la visión es la visión era esta porque juega más que veo tuvo una visión dice lo siguiente el antiguo sumo sacerdote o nías hombre bueno y excelente de presencia modesta y carácter amable de trato digno y de todo y de y desde niño a la práctica de la virtud estaba con las manos extendidas orando por todo el pueblo judío en seguida escuchen en seguida apareció otro hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y su dignidad la majestad que lo rodeaba claramente indicaba que se trataba de un personaje de la más alta autoridad la majestad que lo rodeaba estaba hablando del profeta jeremías que ya estaba glorioso la presencia de dios porque dice su majestad debemos recordar que el profeta jeremías murió unos 400 años antes de que se escribiera el libro de macabeos sin embargo el libro de macabeos está hablando del profeta jeremías que no que nos dice dice claramente indicaba que se trataba de un personaje de la más alta autoridad o nías tomó la palabra y dijo este es jeremías el profeta de dios el amigo de sus hermanos que ora por el pueblo y por la ciudad santa o sea jeremías después de muerto está orando por jerusalén por la ciudad santa mi oponente otra vez podrá decir si ahí dice que jeremías después de muerto o después de muerto oraba por por el pueblo si ahí lo dice lo reconozco pero yo no reconozco el libro de macabillas no es inspirado por dios no lo reconozco pero aunque no lo reconozca el libro de macabillas es una prueba histórica aleva además que el libro de tobías son pruebas históricas de que los judíos antes de cristo creían en la intercesión por los muertos ahora vamos a leer jo capítulo 5 que nos dice jo un libro que mi oponente david iván sirve conoce como inspirado por dios que nos dice jo capítulo 5 grita jo a ver si te responde a ver quién te responde perdón a cuál de los santos vas a recurrir no dice david iván los protestantes o los evangélicos que nosotros no debemos de recurrir a los santos que hay que dirigir directamente a dios mentiras el libro de jo que si es un libro que mi oponente reconoce como inspirado por dios dice le dicen habrá a cuál de los santos vas a recurrir quiere decir que los cristianos de la iglesia de los cristianos perdón los judíos antes de cristo de la época de cristo se creían en la intercesión de los santos porque aquí le están preguntando a cuál de los santos vas a recurrir y no dicen los evangélicos que no hay que recurrir a ningún santo porque hay que recurrir a dios directamente mentiras el libro de jo lo refuta así que mi oponente no va a poder refutar el libro de jo porque ahí no podría decir no no es un libro inspirado porque es un libro inspirado por dios que nos dice perdón primera de juan capítulo 3 versículo 1 al 2 miren cuánto nos ama dios el padre que nos puede ya se nos puede llamar hijo de dios y lo somos por lo tanto los que son del mundo no nos conocen pues no han conocido a dios queridos hermanos ya somos hijos de dios y aunque no sabemos todavía lo que seremos después sabemos que cuando jesucristo aparezca seremos como él repito cuando cristo aparezca seremos como él porque lo veremos tal como es o sea en otras palabras mi oponente podrá decir los santos no pueden orar por nosotros porque no son omniscientes sólo dios es omnisciente sólo dios está sólo dios es omnipresente sólo dios está en todas partes mentira en la eternidad no existe el espacio y el tiempo por lo tanto primera de juan capítulo 3 versículo del 1 al 2 refuta mi oponente cuando dice que no podemos ser iguales a dios que dios no no comparte sus atributos mentira dios sí comparte sus atributos porque dice primera de juan capítulo 3 versículo del 1 al 2 seremos como cristo aquí no dice semejantes de cristo seremos como cristo o sea sabremos lo que sabe cristo tenemos el conocimiento de cristo y por eso los ángeles la santicia la santicia madrid maría y los ángeles pueden darse cuenta que intercede por nosotros más aún primera de corintios capítulo 13 versículo 12 aclara más este asunto dice dice san pablo primera de corintios capítulo 2 13 versículo 12 dice lo siguiente ahora vemos todo de manera imperfecta dice san pablo vemos todo de manera imperfecta como en un espejo pero luego veremos todo con perfecta claridad y esto es lo más importante escuchen escuchen para oído de mi diván y a todos mis hermanos católicos y evangélicos que me están viendo todo lo que ahora conozco es parcial todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto pero luego conoceré repito repito pero luego conoceré todo no dice casi todo dice todo todo luego conoceré todo por completo no dice casi todo dice todo por completo tal como dios ya me conoce a mí completamente san pablo está diciendo qué es lo que va a suceder cuando eres en el cielo ahora conoceré conozco de forma parcial pero conoceré todo de manera completa absoluta los ángeles la santicia madrid maría los santos conocen de forma completa por eso ellos se dan cuenta cuando un pecador se convierte porque ellos tienen el conocimiento de dios primera de corintios capítulo 13 versículo 12 mi oponente no podrá este refutar esto va a tratar pero no va a poder tenemos el conocimiento de dios porque en la vida eterna no existe el espacio y el tiempo dios está con nosotros los santos están con dios si dios está con nosotros y los santos están con dios significa que los santos están con nosotros porque los santos están donde está dios por eso los santos se enteran cuando un pecador se convierte porque porque dios está con nosotros y los santos están con dios los santos están donde está dios verdad porque para la eternidad no existe el espacio y el tiempo esto mi oponente no lo entiende no lo comprende. Salmo capítulo 91, versículo 11. Pues él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. ¿De qué manera me puede cuidar un ángel a mí? Hay personas buenas que han muerto en accidentes. ¿Los ángeles no la protegieron? No. Cuando la Biblia se refiere que los ángeles los van a proteger, no se refiere a accidentes, porque hay personas buenas que han muerto en accidentes. Se refiere a las tentaciones del diablo, cosas como estas. Protegernos de forma espiritual. ¿Cómo un ángel me puede proteger a mí espiritualmente? Intercediendo por mí, orando por mí a Dios. Pues él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. ¿De qué manera me puede cuidar un ángel a mí? ¿Yo puedo salir afuera? ¿Alguien me puede disparar con una pistola y disparar y la bala me puede dar a mí y me puedo morir? No, no en ese sentido. Los ángeles no nos protegen en el sentido que evitan que nosotros nos puede pasar algo físico. Puede ser, pero no necesariamente. Si no, que nos protegen del mal. ¿De qué manera nos protegen del mal espiritualmente? Orando por nosotros. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 5, versículo de 7 al 8? Porque mi oponente dice, no, no existen pruebas en la Biblia de que un muerto haiga intercedido por un vivo. Mentiras, mentiras. Apocalipsis capítulo 5, versículo de 7 al 8, dice lo siguiente. Aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y en cuanto tomó el rollo, los cuatro seres vivientes, o sea, ángeles, cuatro seres vivientes, y los veinticuatro ancianos, o sea, ¿quiénes son los veinticuatro ancianos? Personas. Debemos recordar que la palabra pervítero traducido al castellano es anciano, o sea, los veinticuatro ancianos son los veinticuatro pervíteros, o sea, sacerdotes. Los veinticuatro ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero. Estos veinticuatro ancianos eran personas, no eran ángeles. Obvio, obvio. Todos ellos llevaban arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo. Estamos hablando de San Juan está teniendo una visión de personas que están en el cielo. Vio a cuatro seres vivientes, o sea, los cuatro querubines. Vio veinticuatro ancianos, o sea, vio veinticuatro personas, y dice que estas veinticuatro personas tenían incienso y en sus mandos, o sea, los veinticuatro, las veinticuatro ancianos, que son veinticuatro personas, y los cuatro seres vivientes tenían copas de incienso, y estas copas de incienso representan las oraciones del pueblo santo. Mi oponente dijo, Mal Rupert no podrá demostrarme que en el cielo hay un muerto que haya entrecedido por un vivo. Mentiras. Se lo estoy demostrando bíblicamente, porque según los protestantes solamente están vivos en el cielo Elías y Enoc. Debemos recordar que la Biblia nos dice que Elías y Enoc fueron directamente al cielo, no se murieron, están en el cielo con su cuerpo y con su alma, están vivos, no murieron. Pero esos veinticuatro ancianos son almas, son espíritus de personas que se murieron y se fueron para el cielo, y esos veinticuatro ancianos, o sea, esos veinticuatro muertos, porque están muertos. Sabemos que ante la presencia de Dios todos están vivos, eso lo sabemos, pero sabemos que biológicamente hablando, esos veinticuatro ancianos están muertos porque ellos se murieron, su cuerpo se pudrió, se desintegró, y el alma, el espíritu de ellos subió al cielo, y esos veinticuatro ancianos, esos veinticuatro muertos, obvio, le estaban presentando a Dios oraciones. ¿Qué oraciones? Las oraciones del pueblo santo, ¿qué pueblo santo? Pues nosotros, los que estamos vivos, porque obviamente ellos no estaban presentando oraciones de los que están en el cielo, los que están en el cielo no necesitan que unen por ellos, los que estamos en la tierra necesitamos que unen por nosotros. Esos veinticuatro muertos, 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 porque estaban muertos, porque recordemos que los protestantes enseñan que solamente Elías y Enoch subieron directamente al cielo y no se murieron, lo que significa que esos veinticuatro ancianos son personas que estaban en el cielo, son almas, son personas buenas, que fueron al cielo, o sea, murieron, se murieron, el alma se desprendió de su cuerpo, se fueron al cielo y esos veinticuatro ancianos, o sea, esos veinticuatro muertos, está presentándole a Dios al igual que los ángeles, las oraciones del pueblo de Dios representada en incienso, así que esto refuta completamente a mi oponente que no podrá hacer absolutamente nada para refutar este pasaje bíblico, así que queda por el suelo la afirmación de mi oponente diciendo que un muerto no puede interceder por un vivo, a no ser que mi oponente va a tener, va a tener la difícil tarea de demostrar que esos veinticuatro ancianos estaban vivos y no va a poder demostrarlo, porque los protestantes enseñan que solamente Elías y Enoch fueron vivos al cielo y no se murieron, su alma no se despegó de su cuerpo y ellos fueron directamente al cielo, mi oponente va a tener que demostrar que esos veinticuatro ancianos estaban vivos y no va a poder demostrarlo, porque ellos enseñan que los únicos que fueron vivos al cielo y no se murieron fueron Enoch y Elías, aunque los católicos creemos también que la santicia María fue al cielo en cuerpo y alma y no murió, pero como los protestantes enseñan que Enoch y Elías fueron los únicos que fueron vivos al cielo, no se murieron, entonces él va a tener que demostrarme que esos veinticuatro ancianos estaban vivos y no estaban muertos y no va a poder hacerlo. Apocalipsis capítulo ocho, versículo del tres al cuatro, dice lo siguiente Después vino otro ángel con un incensario, gracias hermano, después vino otro ángel con un incensario de oro y se puso de pie ante el altar y se le dio mucho incienso para ofrecerlo sobre el altar de oro que estaba delante del trono, recordemos que esto es una visión del cielo, junto con las oraciones, escuchen, escuchen, al ángel se le dio incienso, ¿a qué se le dio aparte del incienso al ángel? Las oraciones, al ángel se le dieron las oraciones del pueblo santo, el humo del incienso subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, junto, 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 junto con las oraciones del pueblo santo. Un ángel en el cielo presentándole a Dios las oraciones del pueblo santo, quiere decir que los ángeles se interceden por nosotros, y los protestantes dicen que solo Jesucristo intercede, mentiras, así que ha sido, este, esto refuta la doctrina procesante y a lo que ha dicho David, le vamos sobre la intercesión de los santos, los ángelos, los santos y los santos se interceden, así que con esto termino mi exposición, adelante, moderado. Tiempo, 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 muchas gracias, 20 minutos con 35 segundos, muchísimas gracias al hermano Max. Perdón, perdón, dale a mi oponente, perdón, dale a mi oponente también 35 segundos adicionales, por favor, es justo. Eh, perdón, eh, como yo me pasé 35 segundos, dale a mi oponente, dale a mi oponente en su refutación, 15, 15 minutos con 35, sin 35, 35 segundos, por favor, este, Cristian, es lo más justo. Sí, dale, está bien. Dale 35 segundos adicionales, aparte de eso, Cristian, ok. Sí, sí, está bien. Amados hermanos, hemos concluido con la primera parte del debate, que es los tiempos de exposición de cada oponente. Eh, vamos a saludar un poco a la gente que nos está, mientras queda vivan, se prepara para los 15 minutos de reputación. Vamos a saludar a algunas personas que nos están viendo, con el permiso de los debatientes, y vamos a saludar a, siguiendo las huellas del maestro, bendiciones, eh, siervo inútil, Juan Peña, bendiciones, apolo, 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 ética, juvenil, bendiciones, doctrina, prueba, bendiciones, siervo, guerrero, bendiciones, David Flores, bendiciones, y a todos ustedes, los que nos están viendo, bendiciones para todos ustedes. Vamos a pasar, ahora, con el segundo, con la segunda parte del debate, que son los 15 minutos de la reputación, de cada exponente. David Iván, enciéndete un micrófono. Claro. Usted me dice. Eh, David Iván, eh, ¿estás listo? Totalmente listo. Listo. A mi señal. Bien. Usted me dice. Tres, tres, dos, uno, dale. Bien, muchas gracias. Bien, miren qué fácil refuto a mi oponente católico, contundentemente, fuertemente, claramente, impactantemente. Esto será brutalmente para mi oponente. Voy a refutarlo muy fácil. El bendito, el bendito está de vuelta. Bien, vamos a comenzar. Vamos a refutarle punto por punto. Bien, vamos a comenzar con Job 5. Mi oponente me da Job 5. Dice lo siguiente. Dice el versículo 5. Job 5, versículo 5. Pues, da voces. Habrá quien te responda. Ya, ¿cuál de los santos te volverás? Y Max dice, ven. Ahí se le pregunta a Job. ¿A qué santo se va a volver? ¿Se va a volver a San Expedito? ¿Se va a volver a San Max Robert? ¿Se va a volver a Santa María? ¿Santa de tanto? No, ¿qué va a ser Job? ¿Job es evangélico o es católico? Si fuera católico, Job se va a volver a un santo. Pero Job parece que no era católico. Vamos a ver a quién se volverá Job. Vamos a ver a quién se volverá Job. El versículo 8 de Job 5. Dice Job, ciertamente me volveré a Dios. A Dios se volverá. No a un santo. No a un ángel. Además, la palabra que aparece ahí es kadoch. Que también está en algunas Biblias. Como TLA, si no me equivoco. Y otras Biblias se traduce ángel. Lo que está haciendo este texto no es un género literario literal. Sino que se le está preguntando Job. Ahora, la persona que le pregunta a Job no está en comunión con Dios. O sea, Max está tomando de una persona que ni siquiera está bien. Ahora, el problema es que Job no se vuelve un santo. No se vuelve a los santos, sino que se vuelve a Dios. Los versículo 8. Él tiene que demostrarme que aquí se refiere a santos fallecidos. Se puede referir a ángeles y no necesariamente a santos fallecidos. Segundo, yo sí creo que los ángeles tienen un ministerio respecto a la oración. Pero los santos fallecidos no. No, María, ni los santos fallecidos. Estamos debatiendo sobre los santos fallecidos. O sea, lo mismo le hizo Fabián. Ya él va a cantar victoria por eso. Bien, eso ya quedó totalmente refutado porque Job, como buen cristiano, se fue. O más bien como buen creyente. Recordemos que Cristo todavía no venía. Se fue. Se volvió a Dios y no a los santos. ¿Por qué? Porque volverse a los santos no estaba bien. Simplemente se le estaba haciendo una pregunta. Así que totalmente refutado. Bien. ¿Qué más utiliza mi oponente? Mi oponente también utiliza Apocalipsis. Pero bueno, vamos a ir punto por punto. Apocalipsis 8 y Apocalipsis 5. Vamos a ir a Apocalipsis 8. Bien. Vamos a ir a Apocalipsis 8. Bien. Mi oponente también lo utiliza con Apocalipsis 5. Bien. Utiliza Apocalipsis 8 del versículo 3, 5. En base a tu texto, mi oponente católico dice que esos ángeles intercieron desde el cielo por los santos de la tierra. Le voy a responder refutándolo fácilmente, increíblemente, interriblemente. Analicemos los textos, los textos del versículo 3 y el versículo 4. Estos textos dicen lo siguiente. Otro ángel vino entonces y se paró sobre el altar y con un incensario de oro y se lo dio. Mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar que estaba delante del trono. Vamos a darle clases a mi oponente católico. Primero, leer que estos textos vemos que los versos en ninguna parte dicen que los ángeles escucharon oraciones de millones de personas desde todas partes del mundo. Tampoco dice que las oraciones fueron dirigidas al ángel. Simplemente se dice que el ángel llenó del altar las oraciones. Nada más. Mi oponente católico, en base a estas frases, hace un montón de absurdas y débiles suposiciones. Además, el texto dice que se le dio el privilegio de hacerlo. Nada dice que ese privilegio de presentar, de cómo se llama, de tener las oraciones o más bien de prender el incensario. Nada más. Nada dice que ese privilegio se le dio a María ni a los santos fallecidos. Jamás. Solo se dice que ese privilegio se le dio al ángel. Por favor, amigo, no mezcles peras con manzanas. No mezcles ángeles que sí tienen un ministerio respecto a la oración con santos fallecidos. Además, lo más posible es que Dios le dio el incensario, ya que en el versículo 2 dice que el ángel se le dio una trompeta. Obviamente se la dio Dios. Y esto es un hecho único que no se vuelve a repetir. De aquí no se puede sacar una práctica religiosa. Además, esto ni siquiera ha sucedido. Y sabemos que esto aún ni siquiera sucede. El versículo 9 de ese mismo pasaje dice lo siguiente. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las aves fue destruida. Obviamente esto aún ni siquiera ha sucedido. Espero que mi oponente católico me demuestre que ya murió la tercera parte de los seres vivientes del mar. Obviamente que no lo va a hacer. Además, si es que... Además, si dice que con fuentes y nombres y páginas tiene que darme. Tiene que darme fuentes y nombres y páginas que esto ya sucedió. Además, vemos que en Apocalipsis 8, versículo 1, dice lo siguiente. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Parece que hay tiempo en el cielo. Dice media hora y aparece la palabra hora. Bien, observemos que en este pasaje se habla del séptimo sello. Cosa que aún no sucede. ¿Acaso mi oponente cree que ya se abrieron los siete sellos? Obviamente que no. También le aclaro fácilmente a mi oponente que no niego que haya ciertos ángeles que cumplan algunas tareas respecto a la oración a los fieles. Por ejemplo, vemos episodios como Apocalipsis 5, del versículo 3 al 8. Hay un ángel que se encarga de custodiar, por así decirlo, las oraciones del altar del tabernáculo celestial. En la presencia de Dios. Ojo, ángeles. No María, ni San Expedito, ni San Goloteo. Tampoco los evangélicos negamos que los ángeles como ministros enviados a la tierra a favor de los que han de ser herederos de la salvación. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. De hecho, los ángeles pueden escuchar las oraciones estando cerca de los fieles. Aquí en la tierra, cuando los ángeles bajan y los santos de la tierra elevan sus ruegos ante Dios. Pero los ángeles, ni María, ni los santos fallecidos pueden escuchar, ni son omnipresentes. De hecho, ya presenté bastantes textos sobre aquellos, y es bíblicamente cierto que los ángeles se le ha dado expresamente este ministerio. Yo quiero que Max no diga que porque Joseph de cierta participación de ángeles respecto a la oración, va a gritar aleluya que él ganó victoria. No puede cantar victoria porque nosotros tenemos que debatir en lo que estamos desacuerdo. Y en lo que estoy más en desacuerdo sobre los santos fallecidos. Entonces, Max, por favor, céntrate en eso también. Bien, además, los ángeles no escuchan a millones de personas al mismo tiempo, ya que ellos bajan a la tierra, escuchan al creyente. Por eso María habló con un ángel, Lucas 1, 28, porque el ángel estaba al lado de María. O sea, no fue desde el cielo a la tierra. Bien, la Biblia dice claramente que no dice nada sobre esto de los santos y de María que pueden estar en todo lugar. Además, el versículo 5 del mismo Apocalipsis 8 dice lo siguiente. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vemos y demuestro a mi oponente fácilmente que las oraciones subieron a la presencia de Dios. Fueron directamente a Dios. Es decir, Dios es quien escuchó estas oraciones. No los ángeles, no María ni los mártires. Ninguno de ellos escuchó estas oraciones. Solo Dios. Págata. Y esto también lo demuestra Salmos 141, 2, que dice lo siguiente. Sube mi oración delante de ti como el incienso del don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Recordemos que la Biblia claramente dice que Dios es omnipresente y omnisciente, que todo lo sabe. Jeremías 23, 24, por los verbios 15, 3. Solo Dios es omnipresente y omnisciente y goza de aquello. ¿Por qué? Porque no, como dice la Biblia, no hay nadie como Dios. Jeremías 10, 6. Mi oponente católico tiene el mismo pensamiento de Satanás, como ya lo expliqué, Isaías 14, 13. Bien, además le explico a mi oponente que el mismo erudito católico Raymond Brown y Jobset Fismayer y Roland Murphy nos dicen que las oraciones de los santos mencionadas en Apocalipsis 5 son oraciones de la tierra únicamente dirigidas directamente, no por medio de santos, sino que directamente a Dios. Y eso lo puede ver en el comentario bíblico de San Jerónimo, página 585, ediciones cristiandad del erudito católico Raymond Brown. Y repito, los ángeles son seres espirituales encargados de procurar nuestra salvación. Hebreos 1, 14, los ángeles. No María, no los santos. ¿Dónde está el cargador? El cargador. Disculpe, se me está descargando. ¿No carga Mario? Ahí está, vale, muchas gracias, bien. Se me está descargando. Bien. Entonces, este texto no le sirve prácticamente para nada. Bien, ¿qué más utiliza? Mi oponente también utiliza, dice. Utiliza Juan del 3 al 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. ¿Cuándo será esto, Max? Ya se manifestó Cristo. Dice que cuando se ha manifestado lo que hemos de ser, no lo que somos. Lo que hemos de ser. Primera de Corintios 13, 12, dice. Ahora vemos por espejos, puramente más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui. Primera de Corintios 13 del 10 al 12 dice. Pero cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte se acabará. Primera de Corintios 3 de tu mismo pasaje, pero el versículo 10 dice. Cuando venga lo perfecto. Ya miro lo perfecto, Max. Lo perfecto es el cielo o lo perfecto es Cristo. ¿De a qué se está refiriendo este texto? Se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado, nuestro cuerpo glorificado va a ser semejante al de los ángeles. Pero eso aún no sucede. Por eso los santos están en el cielo en un tiempo de espera esperando la resurrección de los muertos. Dice. Te lo voy a te lo voy a mostrar. Dice. Segunda de San Luisense. Dice cuando él venga. Cuando él venga. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Cuando él venga para ser glorificado con sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio no testimonio ha sido por vosotros. Cuando él venga la segunda venida de Cristo para ser glorificados, glorificados. O sea, eso aún no sucede. A ver. Dice. Vamos a ver. Dice Colosenses 3, 4. Cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados en la gloria. Esto es el cuerpo glorificado que vamos a tener en la resurrección de Cristo. No tiene nada que ver con el cielo, brother. O sea, vamos a ir al cielo, pero nosotros estamos esperando la segunda resurrección de Cristo. Y te lo voy a demostrar por último. Filipenses 3, versículo 1. Dice el cual transformará de cuerpo en nuestro estado de humillación en conformidad en el cuerpo de su gloria por ejerción de poder aún para sujetar todas las cosas de sí mismo. En este versículo, si ustedes ven, Filipenses está hablando de la resurrección de los muertos, cosa que aún no sucede. Así que mi oponente católico está por ahí totalmente refutado. También me dice que Tobías, etcétera, que son libros apócrifos que yo no considero como inspirados, son pruebas históricas. Bueno, claro, ellos no siguen la ley de Moisés, sino que ese fue un tiempo en que entró un montón de paganismo y la iglesia empezó a practicar cosas, pero esos libros en sí no enseñan doctrina. O sea, simplemente fue un tiempo en que los judíos. Ahí te quedan cuatro minutos. Muchas gracias, brother. En ese tiempo los judíos griegos entraron un montón de paganismo, etcétera. Y eso además, brother, deja de mostrarme textos donde los ángeles hayan sanado a alguien. Por ejemplo, Dios me puede utilizar a mí para sanar a alguien. Eso no quiere decir que yo sane a alguien. Si Dios utiliza a un ángel para, no sé, para perdonar los pecados, obviamente en tu libro eso no quiere decir que el ángel en sí haya perdonado los pecados. Además, el ángel del señor Max Roper es una teofanía de Jesús y te lo puedo demostrar en mi otra intervención. Yo quiero que me haga una pregunta, Max. Cuando él venga, Max, te haga una pregunta. ¿El ángel del señor que tú nombras es una teofanía de Jesús? ¿Sí o no? Y si no me responde, después te voy a refutar. Por último, él dice en el principio que él tiene una sorpresa para el último. Yo no quiero que me deje sorpresa para el último porque él va a saber que luego no voy a poder venir yo y refutarlo. O sea, él quiere cerrar como él va a cerrar. Va a dar una sorpresa para el último y yo no voy a poder tener tiempo para contrarrefutarle, por favor. Quiero que tu sorpresa la desahora, no la deje para el último porque los que cierran siempre hacen lo mismo. Bien, ¿qué más utilizas tú? Dices, bien, no utilizaste los textos de Segunda de Pedro que yo te refuté, no los quisiste utilizar. Con Luis de la Rosa sí, conmigo no. ¿Por qué? Porque no te conviene, por eso no lo utilizaste. Bien, él dice que los ángeles del cielo, a ver, también utiliza. Bien, Lucas 15, 7, se hizo una mención y él dice que en este texto os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Entonces mi oponente dice que en ese texto se está demostrando de que los santos pueden escuchar y ver el momento exacto del pecador. Yo ya le expliqué, yo ya le expliqué de que el hecho de que los habitantes del cielo se enteren del arrepentimiento de un pecador no significa que estos habitantes celestiales hayan estado en el momento exacto. Él dice que en el cielo no hay tiempo. Apocalipsis 6, versículo 11, aparece la palabra griega Kairos, que es el tiempo humano y aparece en Apocalipsis 6, 11. Yo tengo acá información sobre Stephen Hawking, un hombre que habla del espacio-tiempo y el espacio-tiempo no le sirve porque la única forma de que uno no esté sujeto al espacio-tiempo es haber existido antes de la creación del universo. Y el único que existió antes de la creación del universo, Dios, no nosotros. Por ende, María y los santos están bajo el espacio-tiempo aún, porque aún no han vivido antes, no vivieron antes de la creación del universo. Por ende, pueden estar en un estado, en un lugar o en otra dimensión, no necesariamente, eso también es falso. Bien, además, yo le expliqué, yo le expliqué claramente, yo le expliqué sobre la palabra juir, que dice de la misma manera, de acuerdo al diccionario griego Estrón, que significa de la misma manera, refiriéndose a lo que procede o sigue. O sea, por lo tanto, Jesús está diciendo que de la misma manera, como él le dijo a sus santos, a los amigos y a los vecinos, de que una oveja había volvido, de la misma manera, de la misma forma, él le avisa a los santos y a los ángeles de que un hombre se arrepintió. Tiene que refutar la palabra griega egir. Bien, ¿qué más dijo? ¿Cuánto me queda, brother? Me quedan aproximadamente 20 segundos. Bien, bueno, también utilizó Apocalipsis 5, pero si vemos lo único que dice Apocalipsis 5, es que los ancianos tienen las copas llenas de las oraciones de los santos, nada más, no dice que la intercede, no aparece la palabra griega antojando, y ojo, el sanar a alguien, no estamos hablando del purgatorio, se pone a hablar de que el perdón de pecados, no estamos debatiendo eso, Max. O por favor, quiero que ahora defiendas, segunda de Pedro, me dice yo ayudaré, ¿para qué después de mi muerte? Por favor, defiendo los argumentos anteriores. 15 minutos con 35 segundos. O sea, te devolvió el tiempo, además que se pasó con más. Bueno, Max, dale 35 segundos extras, porque es justo, a mí me dice 35 segundos, dáselos a él también. Ya, ya se lo dije más. Dale 35 segundos. Mire la pantalla. ¿Le dice 35 segundos? Ok, está bien. No, lo mismo que me diste a mí extra, dáselos a él, ¿ya se lo diste? Sí, ya, está bien, está bien, perfecto. Me dices cuándo estás listo para tus 15 minutos de reputación. Siempre estoy listo. Listo, entonces a mi señal, 3, 2, 1, tuyo, dale. Bueno, bueno, yo pensaba que este debate iba a ser muy difícil, en serio, en serio, no es por, no es por este, este, poner a mi rival por aparte, pero mi rival es muy inteligente, pero pensaba que este debate iba a ser muy difícil, muy fácil para mí, muy fácil, muy fácil refutarlo. Vamos, punto por punto, vamos rápido, porque el tiempo es oro. Dice, dice mi rival, David Iván, tendrá que demostrar que un fallecido ora por un vivo. Señor David Iván, ya se lo demostré, Apocalipsis capítulo 5, capítulo 8. Los 24 ancianos estaban presentándole a Dios las oraciones de nosotros, o sea, de los que están, bueno, yo no me, yo no me considero un santo, pero bueno, los que están aquí en la tierra, están presentando oraciones. Usted tiene que demostrar que esos 24 ancianos estaban vivos, no va a poder demostrarlo, porque ustedes los protestantes enseñan que solamente fueron vivos al cielo. No, que elías que fueron directamente al cielo, no se murieron, su alma no se separó de su cuerpo, fueron directamente al cielo. Ustedes enseñan eso, ¿sí o no? Lo que significa que esos 24 ancianos estaban muertos, bien muertos, aunque sabemos que para Dios nadie está muerto, para Dios todos están vivos, eso lo sabemos. Pero sabemos que biológicamente hablando, esos 24 ancianos estaban muertos, bien muertos. Ellos se murieron, su cuerpo se pudrió, se desintegró, el alma de ellos subió al cielo y esos 24 ancianos estaban presentándole a Dios oraciones de los que estaban en la tierra. Ahora, esos 24 ancianos estaban muertos, o sea, 24 muertos estaban presentando a Dios oraciones por gente viva, o sea, los santos en la tierra. Usted no pudo refutar esto, ¿ok? No pudo refutar esto, así que queda refutado, David Iván. Punto número dos, dice que las oraciones en la Biblia van más dirigidas al Padre. La Santa Iglesia Católica enseña que todas las oraciones van dirigidas al Padre. ¿Quién le dijo a usted que no? Yo le puedo decirle a usted, David Iván, le pide al Señor por mí, yo estoy pasando por un momento muy difícil. Obviamente, yo le estoy pidiendo a usted que interceda a Dios por mí, y usted le va a pedir a Dios en el nombre de Jesucristo. Ya sabemos que todas las oraciones van dirigidas a Dios. El hecho de que yo le pida intercederción a la Biblia en María, a un ángel, a un santo, no significa que esas oraciones no vayan directamente a Dios, porque si yo le pido oración a la Biblia en María y a un santo es para que interceda por mí. Pero yo sé que es Dios quien va a concederle el favor, yo sé que es Dios quien tiene el poder. Yo sé, los santos no tienen poder, los santos lo único que hacen es interceder a Dios por nosotros, es Dios quien va a concederle el favor, así que queda refutado en esto. La Iglesia Católica enseña que todas las oraciones, todas aún, aunque sea de intercesión, van dirigidas directamente a Dios, así que queda refutado en esto. Yo no lo he negado, la Iglesia Católica no lo niega. ¿Quién ha negado esto? Sabemos que es verdad, pero podemos interceder. Si usted puede interceder por mí, si yo puedo interceder por usted, que yo que soy un pecador, como yo va a razón, la Santísima María y María, un ángel o un santo, pueden hacerlo, ya que son gente pura, que están en el cielo, en la presencia de Dios. Así que queda refutado en esto. Punto número tres. Dice que la Biblia, dice David Iván que la Biblia no revela que los santos fallecidos interceden por nosotros. Vuelve y repito, Apocalipsis capítulo ocho. ¿Qué parte del Apocalipsis no entendió usted, señor David Iván? ¿Qué parte del Apocalipsis no entendió? Pero los veinticuatro ancianos, o sea, personas, estaban muertos, muertos, bien muertos. ¿Por qué? Vuelve y repito, los protestantes enseñan que solo Elías y Enoch fueron al cielo y no se murieron. Libro de Reyes, libro de Génesis, dicen que Enoch y Enoch fueron llevados al cielo. No experimentaron la muerte. Lo que significa que esos veinticuatro ancianos eran personas que estaban vivas en la tierra, se murieron y fueron al cielo. Y esos veinticuatro ancianos, o sea, esos veinticuatro muertos, estaban presentando las diosuraciones. ¿Qué hace un muerto presentándole a Dios oraciones de gente que está viva? Están intercediendo. Usted no dice que los muertos no pueden interceder por nosotros, que yo no tengo pruebas, le acabo de dar la prueba. Si usted no le quiere que la palabra de Dios es su problema, David, no es mi problema. Así que queda refutado completamente en esto. Punto número cuatro. Mi oponente dice que la carga de la prueba recae sobre mí. Falso. No solamente recae sobre mí, recae sobre usted. ¿Sabe por qué? Porque usted me retó. Usted fue quien me retó este debate. Claro, yo puse el tema, pero usted me retó. Debatamos, yo le dije que sí. La carga de la prueba recae sobre usted y sobre mí, porque yo tengo que probar que los ángeles y los santos interceden por nosotros. Usted tiene que probar que no interceden por nosotros. Así que la carga de la prueba recae sobre usted también, no solamente sobre mí. Usted tiene que probar lo contrario. Yo tengo que probar que interceden, usted tiene que probar que no interceden. Así que la carga de la prueba recae sobre los dos, no solamente sobre mí. Así que no se le ven las manos, señor David Iván. Así que refutado en esto. Punto número cinco. Ok, dice, pero dice, ok, en el libro de Pedro, verdad, que usted dice que me refutó, entre comillas, no me refutó. San Pedro dice, haré lo posible para que después de mi muerte ustedes se acuerden de todas estas cosas. David Iván, si yo le digo a usted, David Iván, yo soy Max Rupert, yo me voy a morir mañana. Dios me reveló que yo voy a morir mañana. Voy a hacer lo posible a David Iván, que yo Max Rupert Calvo, yo, yo Max Rupert Calvo, después de que yo me muera, después, no antes, no antes, después de que yo Max Rupert Calvo me muera, o sea, después, eso va a suceder después. Yo voy a hacer lo posible para que cuando yo esté muerto, cuando después de que yo me muera, usted se acuerde de todo lo que yo le enseñé en vida. ¿De qué forma San Pedro le puede hacer recordar a sus discípulos todo lo que les enseñó después de que él se muera, intercediendo por ellos? San Pedro no le está diciendo, voy a hacer lo posible para que antes de que yo me muera, ustedes se acuerden de todo esto. No, no le digo eso, digo haré lo posible para que después, no antes, después de que yo me muera, o sea, voy a hacer lo posible para que después, después cuando yo esté muerto, bien muerto, ustedes se acuerden, un muerto me va a hacer a mí recordar algo después de que él se muera. Sí, la Biblia le lo dice, San Pedro lo está diciendo. Así que, ¿de qué forma San Pedro puede hacernos recordar a nosotros lo que él nos enseñó en vida después de que él se muera? ¿De qué otra forma? Pues oría orando por nosotros, orando por nosotros. Así que San Pedro habla aquí de la intercesión, así que refutado en eso usted. Porque San Pedro está hablando de una acción que él va a tomar después de que él se muera, no antes, no antes. Dice después, San Pedro no dice haré lo posible para que antes de que yo me muera. Ustedes se acuerden, no dice eso. Dice haré lo posible para que después de que yo me muera, o sea, después cuando yo esté muerto, yo voy a hacerle recordar a ustedes lo que yo les he enseñado en vida. Así que San Pablo sí está hablando de la intercesión, así que queda completamente refutado en esto, David. No va a poder hacer absolutamente nada usted en sus siete minutos. Señor David, usted debió haberse preparado más para este debate. Usted sabe que iba a debatir conmigo, ¿ok? Así que queda completamente refutado, David. Completamente refutado por la palabra de Dios, no por mí, por la palabra de Dios. Punto número cinco, perdón, punto número seis. Dice, Dios le cuenta a los santos cuando alguien se arrepiente. Dice David Iván, no, ese pasaje bíblico donde Jesús dice que en el cielo se alegran por un pecador que se convierte. Es que lo que pasa es que los ángeles y los santos no se dan cuenta. Lo que pasa es que Dios les cuenta. Usted está dando su opinión o está hablando de la palabra de Dios. Hablemos bíblicamente. Dígame en qué parte de la Biblia dice que Dios le cuenta a los santos y a los ángeles que están en el cielo cuando un pecador se convierte. La Biblia no dice eso. Lo está diciendo usted. Usted lo está diciendo. Hablemos bíblicamente. Hablemos con la Biblia, con la palabra de Dios, señor. Jesús dice que en el cielo se alegran cuando un pecador es que se convierte. Usted dice que ellos se dan cuenta porque Dios se los dice. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios se los dice? Eso lo está diciendo usted. No lo está diciendo la Biblia. Así que no diga cosas que la Biblia no dice, señor. Así que refutado en esto. Punto número siete. Señor David Iván dice. Señor David Iván, usted. Bueno, yo no acostumbro a decir esto en un debate. Usted ha perdido este debate, pero estrepitosamente lo ha perdido. Luego, si sabe, sabe por qué lo ha perdido? Porque usted lo admitió y está grabado acá. Y espero que el dueño de este canal tenga la decencia y la este la decencia de conservar este video y no lo edite. Espero. Bueno, yo considero en la decencia y en la ocasión del dueño de este canal. Usted admitió en este debate que los ángeles pueden interceder por nosotros. Usted lo dijo dos veces. Pero David Iván, usted está quedando en mal con los protestantes, porque se supone que los protestantes dicen que solo Jesucristo intercede por nosotros. Timóteo capítulo uno. Los protestantes, todos los evangélicos dicen. Yo lo he visto en videos. Solo Cristo intercede por nosotros. La Virgen María no intercede por nosotros. Los santos no interceden por nosotros. Los ángeles no interceden por nosotros porque son criaturas. Solo Jesucristo intercede por nosotros porque es nuestro Señor, porque murió por nosotros en la cruz. Timóteo capítulo uno. Solo Cristo y en todo caso el Espíritu Santo puede interceder por nosotros. Los ángeles no interceden por nosotros. Y usted dijo, usted mismo lo admitió. Yo no creo que los santos interceden por nosotros, pero los ángeles admito que tienen una participación en la oración. Pero usted me está dando la razón. Usted está admitiendo que los ángeles sí pueden interceder por nosotros. Le voy a decir una cosa, señor David Iván. Cuando la iglesia habla de la interacción de los santos, se refiere a los ángeles. O es que acaso los ángeles no son santos. Los ángeles son santos también. ¿Usted cree solamente las personas son santos? Los ángeles son santos. Jesucristo lo dice en el Apocalipsis. Aquel que adorre al diablo y se bajen será atormentado frente a los santos ángeles. Y frente al Cordero. Entonces, cuando los católicos le hablamos de la intercesión de los santos, estamos incluyendo a los ángeles. No solamente estamos hablando de los santos. Estamos incluyendo a los ángeles porque los ángeles son santos. Son santos. ¿Por qué? Porque son puros. Fueron creados en imagen y semancia de Dios y no tienen pecado. Así que si, por ejemplo, la Virgen María, digamos que los santos, San Pedro, San Juan, son santos porque están en el cielo con mucho marzo, son los ángeles. Son seres puros. Son santos. Santos es algo escogido para Dios. Así que sí, la intercesión de los santos incluye a los ángeles. Y usted admitió en este debate que los ángeles pueden interceder por nosotros. Y al hacer eso, usted se metió un autogol. Usted se refutó a sí mismo y quedó mal y está perdiendo este debate. Y está quedando mal con los evangélicos que están comentando en este debate. Porque los evangélicos están comentando en este debate, están diciendo. Ay, David Iván, ¿cómo vas a decir eso? Tú tienes que decir que solamente Jesucristo intercede. Un ángel es una criatura. Una criatura no puede interceder por nosotros. Y un ángel es una criatura. Pero usted, David Iván, le admitió que un ángel sí puede interceder. Aunque un santo, o sea, un hombre como un santo en el cielo no puede interceder. Pero usted admitió que un ángel sí intercede. Y está grabado acá. Y usted no puede negarlo. Usted no se lo va a poder quitar encima. Usted cometió el mismo error que Fabián Gutiérrez. Que cuando yo debatí con él la intercesión de los santos, él metió las patas y dijo. Yo admito que los ángeles interceden. Ahí perdió el debate Fabián Gutiérrez, el caminista. Usted acaba de perder ahorita mismo. Usted acaba de admitir. Y si usted dice, macho está mintiendo, yo nunca dije eso. Vean el debate. Cuando este debate termine, retrocedan el video. Retrocedan, no retrocedan, ¿no? Y espero que el dueño de ese canal tenga la decencia de mostrar este debate en su integridad. Y que no lo edite. Usted admitió que los ángeles interceden. Y usted admitirlo, usted está perdiendo este debate. Porque está admitiendo que una criatura que no es Jesucristo puede interceder por nosotros. Y un ángel es una criatura. Y usted lo admitió. Así que perdió este debate. Pacata, pacatazo, David Iván. Punto número ocho. Apocalipsis, capítulo ocho. Capítulo ocho. Usted dijo, los ángeles tienen un ministerio con respecto a la oración. Usted lo dijo, David Iván. Los ángeles tienen un ministerio en cuanto a la oración. Pero no se supone que ese ministerio en cuanto a la oración, en cuanto a la intercesión, solo lo debe tener Jesucristo. No se supone. ¿Acaso no enseñan eso los evangélicos? Solo Jesucristo puede interceder por nosotros. No existe ningún ángel que puede interceder por nosotros. Ni San Gabriel, ni San Miguel, ni San Rafael. Solo Jesucristo intercede por nosotros. Y usted acaba de darse un pacatazo. Usted mismo, usted acaba de quedar mal con todos los evangélicos que están viendo este debate. Porque usted admitió que los ángeles tienen un ministerio en cuanto a la oración y que los ángeles sí pueden interceder, aunque los santos que están en el cielo no pueden interceder, pero los ángeles sí. Pero es que los ángeles son santos. Y este debate se llama la intercesión de los santos. Y los ángeles están incluidos dentro de la intercesión de los santos porque los ángeles son criaturas. Sí, son más poderosos que los seres humanos, es cierto. Pero son criaturas. Y no enseñan ustedes que solo Jesucristo intercede. Entonces usted está enseñando la doctrina de la iglesia católica. Usted me está dando la razón al admitir que una criatura, porque un ángel es una criatura, que un ángel le puede interceder por nosotros y no va a poder negarlo, no puede hacer absolutamente nada. Usted se hizo un autogol, usted mismo está grabado acá, no va a poder hacer absolutamente nada. Usted ya perdió ese debate. Punto número 10. Dice que todo lo que esté en Apocalipsis ha sucedido. No, se equivoca, David Iván. El Apocalipsis no solamente habla de temas sacatológicos. El Apocalipsis habla de temas que ya sucedieron. Temas que estaban sucediendo para la época que San Juan escribió el Apocalipsis y temas que van a suceder. No todo lo que dice el Apocalipsis apunta al futuro. No todo. Hay cosas que apuntan al pasado, cosas que ya pasaron, cosas que estaban sucediendo y cosas que van a suceder. ¿Qué nos dicen los padres de la iglesia? Con respecto a la intervención de los santos. Pacatazo para usted, David Iván. Orígenes de Alejandría, siglo II. De modo que el verdadero cristiano es siempre puro para la oración. Él también ora en sociedad de los ángeles. Siendo ya de rango angélico, no está nunca sin sus santos cuidados. Y aunque ora solo, tiene el coro de los santos. Ajá, pacata, pacatazo, David Iván. Yo creo que a usted le gusta mucho esa palabra. Se la devuelvo a usted. En cuidado de los santos. Permanentemente orando por él. Pastor de Hermes. Un documento patrístico, histórico. Escrito en la época cuando los apóstoles estaban vivos en el siglo I. ¿Qué nos dice el pastor de Hermes, siglo I, obra cristiana del siglo I? El pastor dijo, dice, pero aquellos que son perezosos e indolentes en la oración dudan pedir cualquier cosa del Señor. Pero el Señor está lleno de compasión y da sin falta a todos aquellos que le piden. Pero tú, Hermes, habiendo sido, repito, habiendo sido fortalecido por el ángel que viste y habiendo obtenido de él tal intercesión y no siendo indolente, ¿por qué no le pides al Señor entendimiento y lo recibes de él? Hay más de 16 padres de la iglesia que hablan de la intercesión de los santos. Y acuérdense, cuando hablamos de la intercesión de los santos, estamos incluidos. Un minuto. Gracias. Estamos incluidos yendo a los ángeles porque los ángeles son santos. Es más, los ángeles son más santos que nosotros porque son seres puros. Y usted admitió que los ángeles pueden interceder por nosotros. Al admitirlo, perdió usted este debate. No va a poder usted salir de esta vida. Lo siento mucho. Usted mismo se ha dado un pacatazo. Usted mismo se ha dado un tiro en la cabeza. Y usted ha quedado mal con los evangélicos, porque los evangélicos enseñan que solo Cristo puede interceder por nosotros. Un ángel no puede interceder por nosotros. Ni un ángel, ni la Virgen María, ni los santos, ni esto, ni el otro. Solo Jesucristo, Timoteo, capítulo 1. Pero David Iván se acaba de dar un pacatazo al admitir que los ángeles sí pueden interceder por nosotros. Y está grabado acá. Así que lo siento mucho, David Iván. Pacatazo para usted. Con eso termino mi 15 minutos de refutación. Adelante, moderador. Cristian Monera. Enciende tu micrófono, Cristian. Está apagado. Enciéndelo. 15 minutos, 15 minutos exápticos de más. Les acabé de mostrar en la pantalla. 15 minutos exápticos. Ahora vamos con la tercera parte del debate, que son 7 minutos de cada exponente de contra refutación. David Iván, me avisas cuando estés listo. Totalmente listo para dar pacatazos. Listo. Entonces a mi señal. 3, 2, 1. Sale. Bien, muchas gracias. Bien, Max. Tranquilízate porque te puede darte un infarto y no quiero que te suceda nada en este debate. Bien. Él dice, ya gané el debate. Ya ha ganado. No, no has ganado nada, Max. Lo perdiste. Dice que en Apocalipsis 8 hay muertos, personas o santos vivos que eran de la tierra. Vamos a leer si en Apocalipsis 8 se refiere a eso. Vamos a ver si en Apocalipsis 8 dice que presenta las oraciones los ancianos. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 8. Apocalipsis 8 del versículo 3 al 5 que estás utilizando dice lo siguiente. Otro ángel vino entonces y se paró sobre el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Este es un ángel. Dice otro ángel, no dice María, no dice. Dicen los ángeles. Aquí no se nombran a los 24 ancianos. Los 24 ancianos se nombran en Apocalipsis 5, Max, no en Apocalipsis 8. Ni siquiera en los textos que tú estás dando te das cuenta de lo que estás leyendo. Y ya te expliqué contundentemente, fuertemente este texto. O sea, de ninguna forma acá dice que el ángel escuchó a millones de personas que le estaban orando de todas partes del mundo. Tampoco dice que las oraciones fueron dirigidas al ángel. Nada de eso. Simplemente se dice que el ángel llenó del altar las oraciones. Nada más. Y yo te expliqué. Los ángeles sí tienen un ministerio respecto a la oración. Pero Jesús es el mediador ante el Padre. Los ángeles, de cierta forma, tienen un ministerio. No es lo mismo. Perdón. Sí. Se paró el tiempo. Y más desapareció. A cada rato cortan, por favor, que se quede acá. No llamen a Max. Los hermanos que estén viendo esta transmisión. Las personas que estén viendo. Sí, no lo llamen cuando estoy hablando yo. Por favor, no lo llamen cuando esté hablando David o cuando esté hablando Max. No lo llamen porque se le corta la transmisión. No lo llamen, por favor, porque se le corta la transmisión. Les agradecemos. Ya volvió Max. Démosle otra vez el tiempo a David, por favor, para que siga con su exposición. David, te pare el tiempo en un minuto con treinta y dos segundos. Adelante. Bien, muchas gracias. Bien, nuevamente. A mí no me importa que digan pacatazo, 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 yo he perdido este debate. ¿Usted ha quedado totalmente refutado? No, señor, tienes que demostrarlo. Yo te expliqué cómo vamos a debatir en algo que estamos similarmente de acuerdo. Yo creo que los ángeles tienen algo respecto a la oración. Fabián igual. Y esto lo creo hace tiempo, Max. No puedo debatir algo que estamos de acuerdo. Por ejemplo, si tú crees que existe el infierno y que es un lugar de tormento, y yo igual, si vamos a debatir el purgatorio, no tenemos por qué introducir el infierno porque ambos vamos a estar de acuerdo en ello. Tenemos que debatir lo que no estamos de acuerdo. Y no es que tú crees, yo te dije, va a gritar victoria, pero yo no he dicho de que los ángeles interceden por millones de personas al mismo tiempo. No, simplemente tuvo un licensario y añadió las oraciones de los santos. ¿Qué añadió? Presentó. Nos dice eso el texto. Nos dice que presentó simplemente, añadió. Y si un ángel, un ángel, claro, puede presentar, pero para presentar significa, por ejemplo, Max me dice, yo bajo la tierra, el ángel baja, escucha a alguien, va donde Dios, tal, tal, dice esto, esto. Pero no es lo mismo interceder. Interceder viene de la palabra griega entujando, que significa pedir a favor de otro. No presentar, pedir a favor de otro lo siguiente. Te pido por esta persona, señor. No es solamente dar un recado, no es exactamente lo mismo. Pero bueno, eso tampoco lo sabes. Apocalipsis 8 nos nombra a los 24 ancianos. Apocalipsis 5, sí. Pero antes de eso, antes de eso, vamos a ver orígenes. Ya quien me habla de que los padres de la iglesia, que tiene un montón de padres. Vamos a ver si orígenes crean lo mismo que Max Roper. Porque usted habla de los padres de la iglesia que me refutan bien. Orígenes. El padre de la iglesia, que Max dice que apoya la intercesión de los santos fallecidos, dice lo siguiente. No nos permitirá orar con confianza a nadie más que al Dios supremo, que es suficiente para todas las cosas. Contracelso 5, 5. Solamente a Dios se debe orar según orígenes. No a María, no a los santos. No a María, no a los santos. También en Contracelso 7, 51, del mismo padre de la iglesia orígena, dice para dirigir sus oraciones solo a él. Tú dices, claro, va dirigida, pero se refiere directamente, no por medios. Y me refiero cuando uno eleva plegarias al cielo, Max. También dice sobre la oración 10, orígenes. Nunca podemos orar a ningún ser creado, ni siquiera a Cristo mismo. Según orígenes, ni siquiera a Cristo. Cosa que tú no crees. ¿Por qué toman lo que te conviene de orígenes y lo que no te conviene no lo tomas? Y el padre de todos sí, a quien el Salvador tanto oró. También dice orígenes contra Celso 4, 26. Dice, el único que es capaz de cumplir con todas las cosas existentes y mirar los pensamientos de todos y escuchar las oraciones de todos a los que le envían sus oraciones es Dios. Contracelso 4, 26. Dice orígenes que el único que es capaz de escuchar todas las oraciones y ver todo lo que sucede es Dios, no María, no los santos. Es el único. No dice que lo da, sino que es el único. Contracelso acerca de la oración 6 también habla, etcétera, etcétera. Entonces tú no puedes tomar lo que a ti te conviene. Mira lo que dice el erudito patrístico ortodoxo John McQueen. Dice, orígenes deja claro que este trabajo sobre la oración solamente debe dirigirse únicamente sin medios a Dios Padre, sin medios, no por medio de santos fallecidos, solamente dirigida directamente a Dios. Eso lo dice orígenes de buen mister, presto, mil cuatro, página treinta y cinco. Así que sobre los padres de la iglesia, sobre orígenes, ya también quedaste totalmente refutado. Y por favor no te aceleres tanto, yo ni siquiera he dormido y estoy debatiendo. Bien, vamos, tú también dices... Bien, vamos a Pedro, ya que él dijo... Bien, mi oponente, ahora sí ya se perdió totalmente el debate, él sí perdió. Mi oponente católico utilizó segunda de Pedro 1.15 y aceptó mi reto. Sacándolo fuera de su contexto, él dice que este texto dice, yo me esforzaré después de muerto para que recuerden estas cosas. Aparece la palabra griega estudazos, esfuerzo. Dice, se puede traducir como haré todo lo posible, pero también la Biblia, por ejemplo, la Sagrada, la Santa Biblia, traducción católica, traduce estudazos, la palabra griega, como esfuerzo. Entonces tú estás diciendo que Pedro se va a esforzar en el cielo, Max. ¿Tú crees que Pedro se va a esforzar en el cielo? Obviamente que no, te voy a explicar. Punto uno. Segunda de Pedro 1.15 dice lo siguiente, pero haré todo lo posible. ¿Para qué? No dice haré todo lo posible después de muerto directamente. Si no dice para qué, haré todo lo posible o me esforzaré. ¿Para qué? No dice me voy a esforzar estando muerto. Dice haré todo lo posible en esta tierra. En esta tierra se va a esforzar. ¿Para qué? Lo sigan recordando en forma las cartas. Dejó cartas. Dime qué más dejó. ¿Cómo te recuerda que Pedro? Me recordó con sus cartas. Está en sus cartas y yo sigo recordando lo que me dijo Pedro. Haré todo lo posible. ¿Para qué? Después de mi muerte. Le voy a dar una clase de griego que él no ha podido refutar. En el texto griego aparece la palabra griega. Ejín de la raíz. Ejo esta conjunción de manera. Tengáis el que es totalmente verbal. Tiene una función verbal. Que se puede traducir para que tengáis como una causa. Esto quiere decir que a causa de lo que Pedro hizo en vida. No después de muerto. Sino en la tierra. Dejando estas cartas. La iglesia se irá recordando instrucciones a Pedro. A través de estas cartas. Refútame el griego, Max. No puedes. No sabes refutar el griego. Dice el versículo, el versículo dice, yo trabajaré con diligencia. O sea, yo en la vida voy a esforzarme. Bien. Que refuta la palabra griego. Tiempo, David. Muy poco tiempo. Siete minutos de tu tiempo, de tu contrarrefutación. Ahora vamos con la contrarrefutación de Max. Max, enciende tu micrófono. Listo, licenciado. Muchas gracias, Max. Está listo. En tres, dos, uno. Es tu tiempo, dale. Gracias. Bueno. Bueno, David Iván dice, bueno. En Capocalipsis, capítulo cinco. David Iván no puede refutarme los 24 ancianos. Yo le pregunté, los 24 ancianos estaban vivos o estaban muertos. Bueno, sabemos que desde el punto de vista de Dios, nadie está muerto. Todos están vivos. Todos, todos. Inclusive las personas que ya se murieron están vivos para Dios. De eso estamos. Estoy seguro que él y yo estamos de acuerdo con eso. Pero desde el punto de vista humano, sabemos que la muerte biológica, por ejemplo, San Pedro está muerto. San Pedro, creo que nadie duda que San Pedro está en el cielo, en la presencia de Dios. Pero San Pedro está muerto. San Pedro se murió. El alma se desprendió de su cuerpo. Está muerto. Entonces, ¿sabía Iván no puede refutarme esto? Los 24 ancianos están vivos o están muertos. Obviamente están muertos. Porque se supone que los evangélicos enseñan. No se supone. Los evangélicos enseñan que solamente Elías y Enoch no se murieron. Murieron y fueron directamente al cielo. Génesis, libro de reyes. Quiere decir que esos 24 ancianos son personas y estaban muertas. Porque no se fueron al cielo con su cuerpo y con su alma. Se supone que solamente Enoch y Elías, según los evangélicos, fueron al cielo con su cuerpo y con su alma. Y ellos estaban muertos. Y dice que esas personas, 24 ancianos, estaban presentando a Dios las oraciones del pueblo santo. Y dice, no, es que presentar no es interceder. Señor David, son sinónimos. Digo una cosa. Vamos a suponer que yo soy Dios. Yo soy Dios. Y David Iván es un ángel. Bueno, que de ángel no tiene nada, David Iván. Pero vamos a suponer que es un ángel. Pero de ángel no tiene nada. Vamos a suponer que yo soy Dios y David Iván es un ángel. Y David Iván está presentándome las oraciones de los que están en la tierra. Yo le puedo decir, ¿para qué tú me estás presentando oraciones de los que están en la tierra? Y si yo soy Dios, ya yo sé. Ya yo sé que los que están en la tierra me quieren de mí. ¿Para qué no me presentes nada? Real cuenta. Si el ángel y los 24 ancianos me están presentando a mí, que yo soy supuestamente Dios, las oraciones de los que están en la tierra es porque ellos quieren que yo atienda esas oraciones. Y ellos están intercediendo por esas que están en la tierra. Porque yo puedo decirle a esos 24 ancianos, yo soy Dios. Dios no tiene que presentarme nada. Yo conozco los que están en la tierra, están presentando por mí. Yo conozco las oraciones de mi pueblo santo. No, yo soy Dios. No necesito que ningún ángel, no necesito que 24 ancianos presente ninguna oración porque yo soy Dios. Soy omnisciente. Conozco todas las cosas. No, no, pero eso no fue lo que pasó. Sí, Dios conoce todas las cosas. Pero Dios permite que los ángeles y los santos se intercedan por nosotros. Y por eso Él permitió que los santos y los ángeles presentaran las oraciones del pueblo santo. ¿Por qué esas oraciones no fueron directamente a Dios? ¿Por qué? Porque tuvieron que pasar por las manos de 24 ancianos. O sea, 24 muertos. Porque ya quedamos de que solamente, supuestamente, solamente Elías y no fueron vivos al cielo. Los 24 ancianos no estaban vivos. Se murieron. El cuerpo de ellos, perdón. El cuerpo de ellos se pudrió en la tierra. Ellos estaban muertos y fueron al cielo directamente. Quiere decir que esos 24 ancianos eran personas que estaban muertas. Y 24 muertos estaban presentándole Dios oraciones de los que estaban en la tierra. Así que la viva no tocó este tema porque no le conviene, porque sabe que no lo puede refutar. Punto número 2. Habló de orígenes. Dice, orígenes, habla de, dice, dice, no nos permite orar a nadie más que a Dios. Por supuesto. Orígenes dice que no debemos orar a nadie más que a Dios. Es que lo que el orígenes está diciendo es que todas las oraciones van dirigidas a Dios. Incluso, aunque yo le pida intercesión a la Virgen María, Dios no va a conceder esa oración. A menos que la Virgen María o un ángel o un santo pidan esa oración en nombre de Jesucristo. Porque solo a través de nuestro Señor Jesucristo se conceden todas las peticiones. O al menos aquellas que Dios crea que nos convienen. Así que yo le puedo pedir a David que pida por mí. ¿Acaso que David Iván le va a decir más? No, pídele a Dios directamente. Porque tú vas a pedirle a Dios, vas a pedirle a mí que ore por ti. ¿Por qué no le pides a Dios directamente? Yo le puedo pedir a Dios directamente, pero yo también le puedo pedir a Iván Iván que ore por mí. Estoy pasando por un momento muy difícil, ora por mí. Pero yo sé que cuando David Iván ore por mí, él lo va a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, la Santicia Virgen María, los ángeles y los santos, cuando piden a Dios oraciones, lo piden en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que nada se concede si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que toda oración, inclusive, aunque sea de intercesión, va dirigida a Jesucristo, que es el fin de toda oración. Así que yo le pida a la Virgen María intercesión, o le pida a un ángel, o le pida a un santo. No estoy contradiciendo la palabra de Dios, porque al fin y al cabo sabemos que toda oración, aunque sea a través de una intercesión, va a nuestro Señor Jesucristo, el único por el cual nos concede Dios todos los dones. O sea, los pastores protestantes, o sea, David Iván le pide a su pastor protestante allá en Chile, en Santiago de Chile, que le pida Dios por él. Pero no le podemos pedir a la Virgen María. O sea, un pastor protestante que es un pecador puede interceder por David Iván y la Virgen María, que es una mujer santa, o inclusive un ángel no puede interceder por mí. Qué contradicción, ¿verdad? Increíble, increíble. Así que queda refutado en esto. Punto número tres. Dice que María de los Santos no están en el espacio y el tiempo. David Iván. Ustedes necesitan estudiar más teología. Creo que sus libros de griego no le sirven. David Iván. En la eternidad no existe el espacio y el tiempo. ¿Tú crees que San Pedro o la Virgen María o San Juan, que no dudo que usted considere que Dios está en el cielo? ¿Tú crees que ellos, los apóstoles dirán, ay, caray, para ver, ya tenemos dos mil años de estar en el cielo. Han pasado dos mil años. Estamos en el año dos mil veinte. Ay, estamos aquí en el cielo. Qué felicidad. Han pasado dos mil años. ¿Usted cree que Dios dice en eso? ¿Usted sabía que para los santos no ocurre el tiempo? En la eternidad no existe el espacio y el tiempo. ¿Que los santos y los ángeles sienten que no ha corrido el tiempo? ¿O es que en la eternidad existen los segundos, los minutos, las horas, los días, los años, los meses? Gracias. No, David Iván, no. Estudie más teología. En la eternidad no existe el espacio y el tiempo. Estudie. Pregúntale a su pastor evangélico. ¿Aquí necesita estudiar teología? No existe el espacio y el tiempo, David Iván. Otra vez, dice Pedro, otra vez, el pasaje de Pedro, donde San Pedro dice, haré lo posible para que después, no antes, haré lo posible para que después, o sea, después, cuando yo esté muerto, cuando yo esté bien muerto, cuando yo esté, yo soy Pedro, yo soy Pedro, cuando yo, Pedro, esté bien muerto, después de que yo esté bien muerto, haré lo posible para que ustedes en la tierra se acuerden de todo lo que les he dicho. San Pedro está hablando de una acción que va a suceder después de que él se muera, no antes. Así que San Pedro está dando lugar a la intercesión que San Pedro va a interceder y de cómo San Pedro puede interceder por aquellos a quienes él estaba dirigiendo su mensaje a través de una intercesión. No de ninguna forma. Con esto termina mi tiempo de refutación. Adelante, moderador, Cristian Monera. Muchísimas gracias, Max Roper, por tu intervención. Vamos al tiempo. Faltaron cuatro segunditos más para terminar. Ahora vamos a pasar con la última parte del debate, que son las preguntas. Recuerden que cada exponente va a tener dos preguntas y las puede formular en un minuto el que vaya a responder las preguntas, el que le toque responderlas. Tiene tres minutos para responder y después tiene dos minutos para refutar la respuesta el otro oponente. Amados hermanos, tomen un vasito de agua, allá fue un vasito de agua. Vamos a dar unos saluditos por acá. Saludos a Arnold Portillo. Saludos a Es Tiempo de Cambios, Siervo Guerrero. Saludos a todos. pueden suscribir a este canal conociendo la verdad y le dan like a la campanita, de igual manera se pueden suscribir al canal Huella Católica y darle link a la campanita vamos a tener la última parte del debate, recuerden y vamos con la primera pregunta de David Iván pregunta David Iván, aquí fue aquí puede ya prender su micrófono David bien, muchas gracias un minuto para formular tu pregunta bien a partir de ahora mi oponente dice que en 2 Pedro 1.15 se demuestra que Pedro después de muerto va a ayudar a la iglesia lo que él no entiende es que en esta palabra acá aparece una palabra griega que es estudazo que según la misma Santa Biblia traducción católica la traduce por esfuerzo entonces en esta traducción dice yo me esforzaré para que después de muerto sigan recordando estas cosas acaso Pedro está diciendo que se va a forzar después de muerto por la iglesia pregunto en el cielo existe el esfuerzo qué tipo de esfuerzo va a hacer Pedro si se supone que el cielo es para descanso Apocalipsis 6 versículo 11 adelante adelante Max déjame tomar el cronómetro para tus tres minutos estoy listo dame dame pongo el cronómetro dale a partir de ahora David Iván ¿por qué no hiciste una pregunta más difícil? esa pregunta es fácil facilísima muy qué fácil pregunta he hecho David Iván David muy sencillo segunda de Pedro capítulo 1 versículo de 13 al 15 mientras yo viva creo que estoy en el deber de llamarle la atención con estos consejos nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida pero haré todo lo posible para que después de mi muerte no dice para que antes de mi muerte no dice antes no dice antes de que yo me muera dice después o sea cuando yo esté muerto bien muerto para que después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas si yo soy Pedro y yo voy a hacer lo posible para que después de que yo esté muerto después después ya ya yo estoy enterrado muerto David Iván se acuerde de todo lo que yo le he dicho significa que yo voy a tomar una acción después de que yo esté muerto significa que un muerto sí puede enterarse por un vivo porque San Pedro lo está diciendo haré lo posible para que después no antes aquí no dice haré lo posible para que antes de que yo me muera no dice eso dice después después de que yo me muera voy a hacer una acción ¿cuál es esa acción que yo voy a hacer? haré lo posible para que después de que yo esté muerto ustedes se acuerden de todo lo que yo les he dicho primera de Corintios capítulo 12 versículo 26 y si un miembro sufre todos los miembros sufren con él porque tanto la iglesia peregrina como la iglesia celestial forman parte del cuerpo de Cristo tanto la iglesia peregrina como nosotros como los santos los que la triunfaron los que están en el cielo forman parte del cuerpo de Cristo ¿acaso los santos los que están en el cielo han dejado formar parte del cuerpo de Cristo? no y aquí dice y si un miembro sufre todos los miembros sufren con él y si un miembro está honrado todos los miembros se reocijan con él ajá si un miembro está honrado todos los miembros se reocijan con él coincide con lo que dice nuestro Señor Jesucristo cuando dice en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 personas que no necesitan convertirse Efesios capítulo 4 versículo 12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo todos los santos ayudan a edificar el cuerpo de Cristo ¿de qué manera? a través de su creación a través de sus oraciones a través de lo que nos dice el apóstol Pablo perdón el apóstol Pedro primera de Corintios capítulo 12 versículo 2 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo aunque son muchos constituyen un solo cuerpo tanto la iglesia peregrinante como la iglesia triunfante formamos parte de un mismo cuerpo y así como primera de Corintios capítulo 12 versículo 26 dice cuando un miembro del cuerpo sufre todos sufren por él ¿por qué? por todos somos parte somos parte de una misma familia todos somos parte de un mismo cuerpo tanto los del cielo como los de la tierra por lo tanto los del cielo se interceden por nosotros primera de Corintios capítulo 12 versículo 26 primera de Corintios capítulo 12 versículo 12 adelante moderador con eso termino muchísimas gracias por su respuesta David enciende tu micrófono porfa vamos ahora con dos minutos de recordación a la respuesta de más adelante David bien no respondió mi pregunta el apologista Max no pudo fue incompetente no pudo ahora lo voy a refutar terriblemente le pregunté sobre la palabra esfuerzo de su traducción católica Santa Biblia que traduce la palabra griega como estudazos le estoy dando Biblia esfuerzo Pedro se va a forzar después de muerto hay esfuerzo después de muerto no me respondió se fue al cuerpo de Cristo que después de muerto vas a ayudar no para que después de muerto yo te di ejemplos te pregunté sobre el esfuerzo y no me respondiste te lo voy a explicar aparece la palabra griega estudazos dice la traducción católica Santa Biblia traduce la dice este texto yo me esforzaré para que después esté muerto según Max Pedro se va a esforzar después de muerto es decir que en el cielo no todo es fácil hay que esforzarse ¿qué pasó? que no hay espacio-tiempo que en el cielo no están en todo lugar y que no existe el esfuerzo pero parece que para Max existe el esfuerzo ha quedado terriblemente refutado Max no me respondiste la pregunta te estoy dando fuente palabras griegas tudazo muchas gracias bien el texto dice yo haré todo lo posible o yo me esforzaré para que después esté muerto te puse un ejemplo ejemplo yo puedo decir yo me esforzaré trabajando para que después de muerto mis hijos sigan viviendo bien de esto no se deduce que yo voy a seguir trabajando después de muerto simplemente se deduce que yo me voy a esforzar en la tierra con todo lo que tenga para que aún después de muerto mis hijos tengan para vivir así que el argumento de que tú me has presentado quedó totalmente por los suelos no me no me ha respondido la pregunta ahora sobre el cuerpo de Cristo habló de otra cosa se fue para otra parte para desviar la atención de las personas vamos a refutarlo rápidamente el cuerpo de Cristo dice el versículo 12 12 de Romanos 12 12 que habla sobre el cuerpo de Cristo dice gozaos en la esperanza sufrido la tribulación constante en la oración como somos el cuerpo de Cristo entonces todos sufren entonces los del cielo están sufriendo y los de la tierra igual cuando yo sufro María sufre ridículas de ese argumento gracias ahora vamos con la primer pregunta Max enciende tu micrófono si listo vamos con la primera pregunta de Max adelante mi primer pregunta para David va a ir la siguiente los 24 ancianos que estaban en el cielo los cuales Apocalipsis capítulo 5 dice que presentaban a Dios las oraciones del pueblo santo esos 24 ancianos estaban vivos o sea el alma el alma estaba unida a su cuerpo o estaban muertos o el alma estaba separada de su cuerpo estaban vivos o estaban muertos esos 24 ancianos que presentaban a Dios las oraciones del pueblo santo Apocalipsis capítulo 5 esa es la pregunta adelante David enciende tu micrófono adelante con tus 3 minutos para responder dale bien muchas gracias bien primero que nada en el texto de Apocalipsis 5 8 no aparece la palabra presentar por favor señor de donde inventa eso muéstrame en el texto griego que aparece si los libros de griego si sirven señor que usted no los quiera utilizar es otra cosa dice el texto de Apocalipsis 5 8 Max dice lo siguiente cuando hubo tomado los libros los seres vivientes y los 24 ancianos presentaron oraciones no no dice eso eso es un invento que usted tiene en su cabecita señor ha quedado mal en este debate que ha sido totalmente refutado contundentemente fuertemente bendiciones para el siervo Apolo bien voy a seguir Apocalipsis 5 versículo 8 dice y cuando hubo tomado del libro los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso que son las oraciones de los santos tenían copas llenas de oraciones de los santos nada más no dice en ninguna parte donde dice presentar donde lo dice aparte tú crees que esta palabra 24 es literal puede ser la iglesia católica no se pone de acuerdo puede ser que sean los vivos puede ser que sean personas vivas pero no está diciendo que están presentando las oraciones mira Apocalipsis 5 8 no se dice que los ancianos interceden no aparece la palabra griega antujando ni tampoco la palabra presentar que según tú es lo mismo pero no son sinónimos tampoco presentar es dar un recado mientras que interceder es pedir a favor de otros pero bueno no me respondas a eso sino que demuéstrame que hice presentar bien oficialmente la iglesia católica la iglesia católica no se pone de acuerdo ni quiénes son los 24 ancianos yo creo que sí pueden ser los vivos porque no puedo afirmar las cosas las cosas ocultas son solamente para Dios como dice Deuteronomio 29 29 y las reveladas para nosotros yo no soy tan voy más allá de lo escrito o sea no puedo hacer afirmaciones que no son totalmente claras de verso oscuro bien tampoco igual los 144.000 no podemos pensar que eso es totalmente literal o no punto 3 no toda la oración es intercesión la palabra griega para oración en Apocalipsis 5 8 es pues prosenge no es como se llama entujando o sea no toda oración es intercesión yo puedo orar sin intercesión Apocalipsis 6 versículo 11 dice desde el versículo de hasta cuando señor santo justo verdadero no vengan los que moran en la tierra los santos del cielo están orando por ellos mismos pero en el versículo 11 se le dice y se le dijo que descansasen que esperen todavía un poco más de tiempo se le dijo que nos sigan pidiendo por tanto los santos del cielo tienen conciencia pero nos siguen pidiendo no están pidiendo al menos los santos de los de los de ahí y aparece la palabra descansar anapanos que la biblia de Jerusalén no aparece porque se la sacaron siendo que en el códice sinaítico más antiguo si aparece eso demuestra la mala traducción de la biblia de Jerusalén él va a hablar mal de la reina Valera pero tiene que demostrar lo contexto bíblico y con griego para que él pueda hablar bien y no me interesa que tú hables sin inglés la biblia no fue escrita en inglés fue escrita en griego Corintios 6.2 no sabe que los santos van a jugar al mundo quizás los santos van a jugar al mundo y yo les di una información de cuál era la oración del ruego por el clamor por el clamor y por eso no mantenía una oración tiempo tres minutos de respuesta ahora vamos a pasar Max enciende tu micrófono Max 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 ¿Qué pasaría con Max? Max ¿Qué pasaría con Max? Max Max bueno esperemos que más vuelva para que sus dos minutos se le había caído la señal volvió Max ¿me escuchas? si ¿me escuchas tú a mí? si Max siguen tus dos minutos un momento este se escucha como doble voz tu voz te escucha como doble déjame salirme déjame salirme y entrar otra vez un segundo y salir otra vez y salir otra vez porque la tiene doble box esperemos a Max saludos para todos los que están viendo el debate recuerden suscribirse tanto en este canal conociendo la verdad como el canal huella católica saludos para todos recuerden compartir este debate en todos sus foros en todos sus grupos en todas sus redes sociales compartir el debate esperemos que más vuelva al lobby para seguir con este debate que está bien candente bien candente ahora si Max ¿me escuchas? Max Max está teniendo problemas parece con su señal con su celular esperemos un momentico devuelva a el lobby para que nos dé sus dos minutos ahí sale y que está en la pantalla Max la respuesta no contesta mi llamado prenda el micrófono Max parece que está teniendo problemas con la señal saludos para Dani Córdoba Juan Peña Orión Arnold Portillo tiempo de cambios doctrina prueba las huellas del maestro los míos saludos también bendiciones en el nombre del señor para todos ustedes estamos esperando que más vuelva y se comunique que parece que está teniendo problemas con su señal Joel mira a ver si le puedes volver a mandar el link si en estos momentos le voy a volver a enviar el link a Max para que se pueda reiterar a la transmisión ahora no te preocupes muchas gracias tenemos que de pronto puede ser que tiene muy mala señal o está teniendo problemas con el celular se le descargó o algo puede haber pasado aquí estoy aquí estoy Max ¿me escuchas? sí te escucho le pido disculpas a todos los que nos están bien en este momento están teniendo problemas con mi señal pero gracias a Dios estamos aquí de regreso Max una pregunta escuchaste la respuesta de David Iván completa sí la escuché completa creo estoy un poco desubicado pero a ver tengo que responder la pregunta que le hizo ¿verdad? la respuesta la respuesta la respuesta que le hizo la escuchaste sí entonces tengo sí sí la escuché entonces tengo dos minutos tienes dos minutos tienes dos minutos a partir de ahora dale gracias señor David Iván mira lo voy a refutar con su propia biblia reina valera ok porque yo estoy preparado para todo mira dice reina valera dice la reina valera en el apocalipsis capítulo 5 versículo 7 al 8 dice lo siguiente y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero o sea los 24 ancianos o sea personas personas se postraron delante del cordero teniendo cada uno una teniendo cada uno arpas copas llenas de perfumes que son o sea esos perfumes no eran perfumes literarios sino que esos perfumes representaban algo perfumes que son o escuche perfumes que son repito perfumes que son son las oraciones del pueblo perdón las oraciones de los santos reina valera 1960 la vila favorita de los protestantes la vila favorita de david y van que lo he escuchado tanto hablar con esa biblia quiere decir que los 24 ancianos o sea 24 muertos vuelvo y repito se supone que los evangélicos enseñan que solamente el día si no fueron vivos al cielo no se murieron su alma no se desprendió de su cuerpo lo que significa que esos 24 ancianos eran personas no eran ángeles le llaman 24 ancianos quiere decir que esos 24 ancianos se murieron el cuerpo de ellos se pudrió se desintegró fueron al cielo el alma de ellos fue al cielo y estaba presentando a Dios las oraciones del pueblo santo y dice presentar no es no es no es interceder ay david david que mal está siendo refutado en este debate david si yo soy Dios y un y 24 personas me presentan a mí oraciones del pueblo santo yo les digo no me presenten nada yo soy Dios yo soy lo que esas personas me están pidiendo si se las están presentando porque ellos están presentando las oraciones al pueblo santo porque ellos están orando a Dios por esas personas así que que ha refutado en esto así que adelante cuadradora muchas gracias por tu respuesta ahora vamos por la segunda pregunta de david iván por favor no 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 este hagamos intercalada no sé si David está de acuerdo david te acuerdo que la hagamos intercalada o lo quieres así como dice el moderador si esta esta fue la tu me respondiste la respuesta que yo te di a tu pregunta o sea yo respondí tu pregunta y tu respondiste yo sugiero que la hagamos intercalada que opinas y por eso por eso ahora vengo yo porque tu hiciste tu pregunta por eso tú quieres tú espérate tú quieres hacer tus dos preguntas seguidas o quieres que la hagamos intercaladas tú pregunta después yo después tú después yo por eso Max por eso Max ya hice una al principio tú hiciste una una ahora me toca a mí y luego tú estamos intercalados yo no he hecho preguntas para ver recién me hiciste la pregunta recién me hiciste la pregunta no tú tienes razón sí 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 david tiene razón david tiene razón ahora corresponde david tiene razón adelante voy a apagar mi micrófono por eso por eso ahora corresponde a david van preguntar correcto david así es david tienes un minuto para formular tu pregunta a partir de ahora bien mi pregunta es mi pregunta es él dice que lucas 15 versículo 7 que dice os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justo que no tiene necesidad de arrepentimiento si hacemos una exégesis no solamente viendo ese texto en el pasaje yo sí puedo demostrar de que dios les avisa a los ángeles y a los santos yo creo que él me demuestre en base a una exégesis de que no dice lo que yo dije él dice que yo hablo conforme a mi cabeza yo en mi contrarrefutación en su respuesta la respuesta de él van a ver que lo voy a refutar terriblemente respóndame señor max y déjeme decir tanto pacatazo que es la gente la que dice quien gana el debate eh david si ya le hice mi pregunta si estoy listo estoy listo para la respuesta tengo tres minutos ¿verdad? si estoy listo ahora adelante bueno otra vez señor david usted dice es la gente quien determina quien ganó quien ganó el debate pero usted fue quien empezó con sus pacatazos max ruper está refutado max ruper está refutado usted dice que está estando por ganador si usted se está dando por ganador entonces este hay un dicho que dice no tiene la saliva muy arriba porque le puede caer encima usted le cae y no está encima si usted se da por ganador porque yo no voy a poder por ganador también yo tengo el derecho ¿verdad que sí? estamos iguales la mínima bueno Lucas capítulo 15 versículo 7 les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse usted no refutó absolutamente nada usted quedó refutado en este debate en ¿cuánto vemos de este debate? llevamos una dos horas con un minuto con 30 segundos vuelvo y repito ¿por qué los ángeles usted no me puede demostrar a mí que si los ángeles y los santos en el cielo se dan cuenta que un pecador se convierte es porque Dios se los dijo ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios mira en la tierra hay 7 mil millones de habitantes 7 mil millones de habitantes dígame ¿cómo puede ser posible que en el cielo alguien se dé cuenta que uno de esos 7 mil millones de habitantes se arrepintió no se supone que los protestantes dicen que solamente Dios se da cuenta que solamente Dios se puede enterar que los ángeles y los santos no son omnipresentes pero la Biblia dice lo contrario la Biblia la palabra de Dios lo refutó usted de vida a no ser que usted me muestre un libro un capítulo un versículo de la Biblia donde diga Dios le hizo saber a los ángeles y a los santos y a la Biblia que un pecador en la tierra se convirtió pero la Biblia no dice eso se lo está diciendo usted así que no diga cosas que la Biblia no dice la Biblia dice que en el Jesucristo nuestro Señor dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 personas buenas que no necesitan convertirse la gente en el cielo se entera y la Biblia no dice que se entera porque Dios se lo dice eso lo está diciendo usted así que no ponga palabras en la Biblia que la Biblia no dice con esto termino mi respuesta adelante moderador enciende tu micrófono Cristian está apagado enciende tu micrófono hola hola me escuchan si si te escuchamos adelante si te escuchamos adelante hola David enciende tu micrófono ahora vamos con tus dos minutos amén la respuesta usted me dice bien bien yo no estoy editando así no sé para que usted me copie no tampoco más acá nadie me está gritando bien yo te voy a responder en base a la Biblia hacer los descalificaciones tanto que bla 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 no dejemos de gritar tanto y vayamos a la Biblia yo te dije el pasaje tú leíste el texto pero no leíste el pasaje porque no te conviene te saltas lo que no te sirve y eso lo hacen los falsos maestros los verdaderos cristianos leemos el contexto de un texto según el pasaje porque no lees el versículo 4 y el versículo 5 de Apocalipsis 15 solamente lees el versículo 7 pero veamos el versículo 4 y 5 mire Maxito dice que hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja la 99 en el desierto y va atrás a la que se perdió hasta que la haya como podemos ver Max la parábola de la oveja perdida el buen pastor representa a Cristo quien es el pastor quien es el pastor quien es el buen pastor Cristo la oveja perdida quien es quien es la oveja que se le pierde que se le pierde según en el mismo pasaje luego en el versículo 7 dice que el pecador que se arrepiente es la oveja perdida quienes son los 99 las 99 ovejas que están en el red son los 99 que nombra el versículo 7 que no necesitan arrepentimiento y la pregunta es en el versículo 6 dice y regresando a la casa el pastor reúne a los amigos y a los vecinos quienes son los vecinos y los amigos que viven con ese pastor quienes son los vecinos que viven con Cristo los ángeles y los santos no es explícito es implícito Max implícito dice regresando a la casa el pastor reúne a los amigos a los vecinos y le da la noticia diciéndole alegrado pues a Dios el pastor le da la noticia a sus amigos y a los santos a los ángeles y a los santos fallecidos de que halló a la oveja perdida de que un pecador se arrepintió pacatazo pacatazo ya perdiste si dijiste se me cae la sabid no 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 tú perdiste no me has podido responder ninguna pregunta yo si te respondí en martes ha visto un montón de veces bueno ya no importa ya ya listo está listo gracias bendiciones para el teorema tiempo muchas gracias dos minutos ahora vamos con la última pregunta de Max Max enciende tu micrófono si estoy listo licenciado cristian moneda señor david iván dígame escúcheme bien la pregunta que le voy a hacer escúcheme bien la pregunta dígame en qué libro capítulo y versículo de la biblia dice que jesucristo es el único escuche la palabra único 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 en qué libro capítulo y versículo de la biblia dice que jesucristo es el único intercesor entre dios en los hombres el único porque si hablamos de único estamos excluyendo todo el mundo o sea ángeles no pueden interceder la pire en maría no puede interceder santo no puede interceder nadie 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 solo jesús en qué palabra dice que es el único la palabra único único intercesor entre dios sobre en qué parte el libro capítulo de la biblia dice eso esa es la pregunta adelante muchas gracias bueno ahora vamos david enciende tu micrófono ahora vamos con tus tres preguntas tres minutos de respuesta perdón con tus tres minutos de respuesta a partir de ahora dale bien muy fácil de responder yo quiero explicar que mi postura es que nosotros también somos intercesores los evangélicos somos grandes intercesores que pedimos a favor de nuestros hermanos los ángeles tienen un ministerio sobre la oración no los santos del cielo fallecidos porque apocalipsis 6 versículo del día 11 tienen conciencia pero están descansando de sus obras bien la palabra mediador es un sinónimo de intercesor y yo te voy a demostrar que en primera de timoteo 2 se está hablando tanto de oración como de pagar la recompensa usted dice mediador se refiere al que paga un rescate pero no solamente eso ¿por qué? porque si nosotros vemos los versículos anteriores están hablando de la oración vamos a segundo de timoteo 2 dice lo siguiente yo creo que Jesús es el único intercesor entre el padre y los hombres etcétera o sea eso yo creo que usted también lo cree primera timoteo 2 dice lo siguiente exhorto ante todo que se hagan reguativas oraciones peticiones o acciones de gracia por lo de los hombres esto fue dirigido a una carta de la tierra no a santos del cielo la gente de la tierra oraciones por los reyes y por lo que están en eminencia para que vivamos quieta piadosamente en toda piedad y honestidad porque Dios es bueno agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre mediador según el diccionario Strong según el léxico griego de Alfred Tugui según el léxico de Tiger según cualquier léxico gramatical incluso el diccionario de Vine etcétera mediador es un sinónimo de intercesor entonces nosotros de que dicen porque dicen el cual se dio a sí mismo en rescate ustedes dicen mediador se refiere al que pagó el rescate si se refiere al que pagó el rescate porque en el versículo 5 de primera Timoteo 2 adelante habla del rescate también es verdad el media entre el pueblo y Dios pagando el rescate para que Dios lo salve pero no solamente eso también se refiere a la oración porque en el mismo pasaje en el versículo 1 dice exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones proseugen está hablando también de oraciones entonces el contexto no solamente es pagar un rescate como dice el sacerdote Luis Toro sino que también son oraciones entonces Cristo es el único intercesor entre el Padre y Dios los evangélicos no creemos que solamente Cristo interceda sino diríamos que nosotros no intercedemos o sea por favor no saquen fuera de contexto los términos ahora mi oponente Max va a hablar va a tratar de refutar yo entiendo pero bueno lea un diccionario busca un diccionario ilústrate Max y tienes que decirme porque en el versículo 1 y no solamente tomarte el versículo 6 del rescate sino también el versículo 1 obviamente nosotros también somos intercesores en la tierra acá se está hablando de orar en la tierra vivos por vivos y los santos del cielo están descansando de su obra versículo 6 de Apocalipsis perdón versículo 11 de Apocalipsis 6 bien ya te respondí tú me dijiste donde dice que es el único intercesor el único intercesor que dice que es el único intercesor mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre no no solo o sea a nosotros también intercedemos pero es el único es el único intercesor ante el Padre gracias tiempo muchas gracias David por tu intervención tres minutos ahora vamos a pasar a los dos minutos de la refutación de la respuesta Max estás listo completamente listo adelante David Iván perdió este debate estrepitosamente perdió este debate y ya entiendo por qué mi amigo David no enseña la cara claro hay personas que no enseñan la cara porque le dan nervios entiendo a mí no me dan nervios enseñar la cara no me dan nervios apague mi cámara cuando hizo su exposición prendí la cámara no tengo nervios y me siento muy orgulloso de mi Santa Iglesia Católica por eso enseño la cara porque me siento orgulloso no me avergüenzo de lo que yo creo y no me dan nervios creo que si yo apagara mi cámara significaría que me dan nervios por eso creo que David apaga su cámara porque le dan nervios David Iván perdió este debate estrepitosamente yo le dije en qué parte de la Biblia dice que Jesús es el único intercesor no pudo demostrar primera de Timoteo dice que Jesús intercede ahí no dice que Jesús es el único que intercede se da cuenta es como que yo le diga David Iván es amigo mío si David Iván es amigo mío pero con eso no estoy diciendo que yo no tenga otros amigos solamente estoy diciendo que David es un amigo mío no estoy excluyendo que tenga otros pero si yo dijera David es mi único amigo estoy diciendo que David es mi único no tengo otro no hay más no hay más no hay más Cristian Bonera no es mi amigo nadie 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 solo David Iván pero la Biblia no dice eso la Biblia dice que Jesús intercede la Biblia no dice que Jesús es el único intercedor si la Biblia dice que Jesús intercede eso significa que no está excluyendo que haya otros interesores David Iván es mi amigo no estoy diciendo que tenga otro, que no tenga otro estoy diciendo que él es mi amigo, no estoy excluyendo otros si yo dijera que David Iván es mi único amigo estaría excluyendo a otros, entonces si la Biblia dice que Jesús intercede, no está excluyendo a otros si la Biblia dice que Jesús fuera el único, único intercesor estaría excluyendo a la Virgen María de los Santos, así que David Iván queda refutado porque no me enseñó en qué parte de la Biblia dice que Jesús es el único intercesor no lo dice, así que queda completamente refutado y yo me siento orgulloso de mostrar la cara David Iván se siente orgulloso de mostrar su cara, no lo creo, con eso termina mi refutación adelante moderador tiempo, muchas gracias amados hermanos como pueden ver este debate estuvo candente, no se le faltó el respeto a nadie, fue un debate con amor y con respeto entiendan que en estos debates también hay veces que se nos subió un poquito la emoción y eso no quiere decir que no fue un debate con respeto muchas gracias a todos ustedes por compartirnos ahora este debate ha concluido y vamos a pasar a un minuto para David Iván un minuto para Marroper para que se despidan después vuelve el moderador a despedirse recuerden suscribirse al canal conociendo la verdad y al canal Huella Católica adelante David Iván con tu minuto de despedida bien muchas gracias amigo moderador Cristian Munera gracias apologista católico tengo entendido que es teólogo por lo que él dice Max Roper de verdad que estoy feliz me ha ido muy bien en este debate lo voy a subir a mi canal lo voy a subir para todas partes le pido a todas las personas católicas que puedan subir este debate me siento totalmente orgulloso de este debate y yo soy un cristiano evangélico que se sienta en la última banca no soy pastor no tengo ningún título no soy la gran cosa no soy el que sabe más de mi congregación pero ha quedado demostrado que un evangélico que se sienta en la última banca puede ganar un debate a quien sea muchas gracias y toda la gloria y toda la honra únicamente para el rey y señor de señores Jesucristo no para mí a mí solamente felicitaciones correcciones constructivas pero la gloria solamente para el señor gracias a mi hermano Joel Moody por abrir la transmisión al dueño del canal Johnny Sawyer a mi hermano Israel Gómez Cierro Apolos a mi hermano chileno Mario Valdivia que está el día de hoy conmigo aquí presente y muchas gracias de verdad estoy muy feliz de haber debatido me gustó el debate me gustó como lo hizo Max me gustó esa fuerza que le puso me gustó muchas gracias me gusta que me hagan trabajar muchas gracias bueno muchas gracias David y Iván también por estar en este debate y por su tiempo ahora vamos a pasar con el minuto de despedida del hermano Marroper Calvo adelante gracias le doy las gracias a Christian Monera el moderador por haber dirigido este debate de una manera completamente objetiva neutral muchísimas gracias por tu profesionalismo gracias a Joel Moody por haber tenido la gentileza de haber abierto esta transmisión a mi oponente David y Iván pues es mi amigo pues este también lo saludo allá vivo de Chile estoy completamente satisfecho y feliz feliz por mi desempeño en este debate toda la gloria a nuestro señor Jesucristo que es el único que se merece toda la alabanza toda la honra toda la adoración y el amor de todo mi corazón a nuestro señor Jesucristo sin él no somos absolutamente nada gracias a la Santísima Virgen María Madre de Dios por haberme también permitido este estar aquí a todos ustedes en sus casas los que nos han acompañado a través de las computadoras de sus computadoras ahí en sus casas y han presenciado este debate que Dios el señor todo por eso los bendiga hoy mañana y siempre Dios los bendiga se despide Max Rupert Calvo apologista cristiano católico desde la ciudad de Nueva York adelante muchas gracias a los dos exponentes verdaderamente a mí también me gustó este debate que también lo voy a subir a mis redes sociales y muchísimas gracias por escogerme como moderador y ya saben que cualquier cosa me buscan me escriben por el privado y inmediatamente les contesto si tengo toda la disponibilidad del tiempo les colaboraré con lo que más pueda muchas gracias a Joel Moody por abrir pues esta transmisión recuerden que en la moderación estuvo el apologista católico Cristian Munera desde la ciudad de Medellín un abrazo para todos ustedes Dios los bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y con toda su familia muchas gracias gracias Cristian bueno agradecido primeramente a Dios por la oportunidad de estar aquí en este momento juntamente compartiendo la sala juntamente con con este los panelistas que se encuentran aquí el día de hoy bueno muchas gracias a más roper por también haberse haber venido a este canal gracias también a David Iván por haber accedido también venir a este canal gracias a Cristian Munera también por dar su tiempo de poder moderar este debate muy interesante que se ha estado llevando a cabo acerca del tema muy importante acerca de la intercesión de los santos así que por favor te pido a ti mi amado hermano y hermana amigo y amiga que por favor comparte esta transmisión este debate en las diferentes redes sociales para que pueda llegar a las diferentes a los diferentes rincones de este mundo y también todo se pueda beneficiar de los argumentos aquí expuestos acerca de este tema de la intercesión de los santos así que bueno me despido soy Joel Moody directamente desde la ciudad de Lima la república del Perú le mando un saludo especial a mi hermano Leonardo Lozano que es el dueño y administrador de este canal que Dios le bendiga y bueno pues es un gozo para mí poder haber compartido esta transmisión te pido antes que te suscribas a este canal de YouTube conociendo la verdad dale like activa la campanita para que recibas todas las notificaciones y las transmisiones en vivo que se van a estar realizando por este canal de YouTube así que sin más que decir me despido y deseo que Dios te bendiga en gran manera bendiciones